Muchas gracias por haber venido, vienen en esta sesión además dos personas nuevas, nos visita de nueva ocasión Salvador Medina que ya ha estado aquí con nosotros en talleres anteriores, arquitecto, profesor en Estados Unidos de arquitectura, toda una trayectoria No me atrevería a resumirla, pero no sé si quiere decir algo más de usted o de cómo No, sí, hoy estudios en estructuras y en arquitectura y he tenido la suerte o oportunidad de impartir algunos cursos Estructuras allá con arquitectos y pues nada más, practicando y pues un gran interés también con el conjunto de la filosofía Y yo por lo general en mis cursos más avanzados siempre como que a veces yo mismo me sorprendo Empiezo a desviarme hacia temas metafísicos, la misión del espacio ahí en la arquitectura y en la estructura Y pues entonces, pues por eso si intereses anda por acá Dije yo, sí, pues vamos, sí, ya de un año para acá, los conozco, que me di cuenta de este taller que iba a empezar a impartir de los nuevos materiales Entonces, yo creo que es un buen tema ahí, un buen talletillo para tomar un poquito el tema de la filosofía un poquito más formal Es decir que uno lo ve en libros ahí cuando está uno viendo otras cosas y en vez de llegar uno está ahí a toparse pero no había tolado así formal. Sí, entonces ya sería este, perdón, el tercer taller, ¿no? Porque fue los materialismos, el otro fue el de la ontología en Manuel de Landa y son los más densos en base de los que hemos dado, ahí ha estado usted, ¿no? Y varios de aquí, de hecho, ¿no? Y bueno, también nos acompaña Deyanira Torres, quien es psicoanalista de, digamos, de la línea lacaniana. No sé si quieras hablar un poquito de tu trayectoria también. Muy bueno, llevo 20 años llegando a Lacan y a Floyd y tenemos un grupo, estamos hechos los tres, que llevamos cinco años ahí tallereando, ¿no? diferentes seminarios y pues siempre nos encontramos con esta cuestión de la filosofía, ¿no? Y es un show porque es un planeta entero y no hay tiempo de leer tanto. Entonces, pues de repente, cuando hay oportunidad, tomo algún taller extra para aprender y esta autora en especial me atrajo mucho cómo la vendiste, pero ya que la ley me gustó muchísimo, ¿no? Aunque sí hay cosas con las que no estoy de acuerdo. Ah, ok. Sí. Ahorita podemos hablar de esto. Hay cosas que hasta pregunté a cuál leo, sé, porque no sé cómo. Pero está muy interesante porque me gusta mucho su estilo. Me gusta mucho cómo escribe. Sí, es este, pues una autora que va a plantear el problema psicoanalítico, pero desde la perspectiva filosófica, ¿no? Y eso probablemente sea como algún, de alguna manera problemático para una posición clínica o de otro, de otro, digamos, de otra perspectiva, leyendo a Lacan y a Floyd desde otra perspectiva que no sea la filosófica, ¿no? Pero justamente eso va a tratar no solamente esta autora, sino los tres que estamos revisando o estamos por revisar. Mladen Dólar y Slavoj Zizek junto con Zupancic justamente hacen esos puentes, ¿no? Que pueden ser provocadores, que pueden ser un poco heterodoxos, ¿no? Entre Lacan concretamente y la corriente del idealismo alemán, particularmente Hegel. Sí, tú dijiste tu conexión, no buscan la conexión con la clínica, ¿no? No, no. ¿La conexión con la filosofía asociada en lo que dijo Lacan? Sí, no, ellos, digo, sí llegan a tener dos, tres menciones o reflexiones sobre la parte clínica, sin embargo, para ellos es más la preocupación de qué consecuencias ontológicas, como el propio título lo sugiere, ¿no? Tiene el psicoanálisis, pensando en la ontología como la parte de la filosofía, por decirlo en un sentido como genérico, que se pregunta respecto a cómo está constituida la realidad. Entonces dicen, si el psicoanálisis ha estado reflexionando sobre el sujeto, sobre la sexualidad, sobre el inconsciente, ¿qué nos dice eso de cómo está constituida la realidad? O sea, como que esa pregunta es la que siempre están como rastreando ellos en estos autores del psicoanálisis, ¿no? Que no están muchas veces explícitamente, ni en Freud ni en Lacan, como la pregunta respecto a qué es la realidad, qué la podemos conocer, cómo está constituida, y son preguntas de orden filosófico que no están siempre o al menos casi, o sea, están muy entre líneas si acaso. Estos autores son las preguntas con las que leen a los psicoanalistas, ¿no? Más o menos en ese sentido va este ensayo que leímos por esta ocasión, pero quería hablarles un poquito de la autora antes de comenzar a discutir el ensayo. Ya la sesión pasada hicimos una introducción, bueno, particularmente Christian, de quiénes son estos eslovenos, ¿no? Su contexto político, su contexto intelectual, como varios de ellos, bueno, particularmente Jijek y creo que también Mladen Dólar, ya lo decía Christian, lo recuerdo nada más, fueron alumnos directos de Jacques Alain Miller, que es este, pues el heredero intelectual y este, también ahijado de Lacan, y en ese sentido, bueno, Zupancic es, pues, nace en 1966, no recuerdo cuándo nace Jijek, pero creo que es como unos 10 años de diferencia, yo le calculo, es más joven, pues, este, se gradúa, de hecho, en 1990, de hecho, Jijek ya había estado visibilizado, ¿no?, para ese momento, en el 89, si se acuerdan, que mencionábamos que aparece en inglés el sublime objeto de la ideología de Jijek, que fue su primer libro publicado en inglés directamente, y por lo tanto, pues, ya estaba figurando cuando alguien como Zupancic estaba apenas como lanzándose al terreno profesional, ¿no?, en un sentido como más, más explícito, ella ahorita es investigadora del Instituto de Filosofía de la Academia Eslovena de las Ciencias y las Artes, nada más para que tengan el dato, y profesora visitante de esta universidad que ya algunos tal vez conocerán, que es la European Graduate School, o EGS, le recomendaría mucho que lo tengan en cuenta este nombre, ¿no?, o las iniciales al menos, para que sigan a su página de Facebook y a sus cuentas de YouTube, porque son, son muy, son, es información muy útil la que ponen, la que pone esta institución, porque es, está, creo que en Suiza, no me acuerdo en qué país están ellos, ¿tú sabes?, ¿te acuerdas?, pero, sí, ¿verdad?, Suiza, y tienen a los, como los, como los filósofos y pensadores más pesados en la actualidad, ¿no?, o sea, ahí ha dado clases, siempre son profesores invitados, ¿no?, van en momentos, pero, básicamente ellos tres, ¿no?, Zupancic, Dólar y Jirik han estado ahí, Alen Badiou, que lo mencionan por ahí, lo hemos hablado también acá, eh, Mladendol, perdón, este, Manuel de Landa, o sea, básicamente todos los que hemos leído casi, este, incluso Bodrilar, que lo mencioné en la clase pasada, llegó a dar clases ahí antes de que falleciera, este, etc., ¿no?, entonces, bueno, a ella le toca estar ahí también de repente, bueno, obviamente hay una influencia muy grande de Mladen Dólar y Slavoj Jirik en el trabajo de Zupancic, pero podría decir también que a la inversa, ¿no?, sobre todo últimamente, si es muy claro que alguien como Jirik, tal vez más Jirik que Dólar, eh, ya no puede seguir escribiendo sin hacer la referencia a Zupancic, ¿no?, o sea, tiene, tiene como, es como un ir y venir, ¿no?, que el que ocurre con estos autores, uno se influye en el otro y luego de regreso, ¿no?, sí, es una, como un pensamiento colectivo muy chistoso, o sea, lo van a ir viendo cuando vayamos leyéndolos uno por uno, que van a tener un montón de resonancias, ¿no?, aunque el estilo varíe poquito, o sea, si ya notaron, creo, ¿no?, que Zupancic y luego Dólar lo van a ver también, son muy claros, ¿no?, llevan el argumento como punto por punto y hay un hilo argumental como muy definido, Jirik es así como rizomático para decir la palabra que no le gustaría a él tal vez, pero, este, anda como disparatado por todos lados con un montón de referencias, un asunto medio barroco ahí, pero en todo caso el marco teórico es bastante compartido, ¿no?, al grado de que parece como colectivo más que individual, ¿no?, pero concretamente, bueno, sí hay uno que otro como matiz de diferencia, ¿no?, por ejemplo, el énfasis en cuanto a temas de su interés tiene que ver con la cuestión ética, ese es uno de sus temas de interés, la, concretamente la ética de Kant, este, revisada desde la perspectiva psicoanalítica, ese es una, de hecho fue su primer libro, adelantándome, el que publicó en inglés que se llama Ética de lo Real, con el subtítulo Kant, la Kant, que Jirik prologa, ¿no?, le escribe el prólogo de manera un poco elogiosa, pero de manera chistosa, de hecho traigo por acá, les voy a leer ese fragmento, bueno, después de hacer una breve revisión de lo que, de la relación entre Kant y la Kant, Jirik termina diciendo, baste esto para indicar cómo el libro de Alenka Zupancic, que es este, Ética de lo Real, no es sólo un verdadero acontecimiento filosófico, sino también una intervención crucial en los debates ético-políticos de la actualidad, y se pregunta, ¿debe concluirse entonces que siento un inmenso respeto y admiración por el libro de Alenka? En absoluto, o sea, no, una actitud de admiración tal siempre presupone una posición de superioridad con respecto al autor. Me considero capaz de mirar al autor desde arriba y con benevolencia hacer un juicio favorable sobre la calidad de su trabajo. Para un colega filósofo, la única señal de verdadero respeto es el odio envidioso. ¿Cómo puede ser, esa es la pregunta que se hace, no?, ¿cómo puede ser que no se me haya ocurrido lo que está diciendo el autor? ¿No habría sido bueno que el autor hubiera muerto antes de escribir esto para que sus resultados no molestaran mi autocomplaciente tranquilidad? Y bueno, termina diciendo, saltándome, si el libro de Alenka no se convierte en una obra clásica de referencia, la única conclusión que se podrá sacar será que nuestro ámbito académico está sumido en una voluntad oscura de autodestrucción. Entonces, bueno, la vende muy bien, ¿no? Entonces, el problema ético, decía, es de su interés. La comedia, de hecho, en este libro de por qué el psicoanálisis, que de hecho me parece que podríamos ponerlo en esos términos, es como un resumen de todos los otros libros, o sea, o de libros que después aparecieron, como este de sexualidad y ontología, creo que de alguna manera ya prefiguraba como el libro recién publicado hace cuestión de meses, que se llama ¿Qué es el sexo? O ¿What is sex? Pero también tiene un libro sobre comedia, que en español le pusieron sobre la comedia, pero en inglés se llama The Odd One In, o como el raro incluido, algo así. Entonces, aquí viene un ensayo sobre la comedia también, sobre la libertad, que también tiene que ver una consecuencia ética, por lo tanto, sobre, bueno, la sexualidad, lo decía, la comedia, y esos temas son de su interés. Y sus referencias, igual que con los otros eslovenos, bueno, sigue siendo Kant, Hegel, tal vez con un énfasis en Kant, en caso de Zupanchich, y en Hegel, en caso de Dólar, por cierto. O sea, como que, digo, los comparten, ¿no? Pero ahí hay como una cuestión de énfasis un poquito diferente. Badiou, que es un autor que tal vez no sé si todos lo dediquen, pero tal vez, digo, todo esto siempre es discutible, ¿no? Pero tal vez es el autor más interesante vivo en la actualidad. O sea, dije que el más popular era Gijek, pero el más interesante de ser Badiou, probablemente. Este, ha generado muchísimo debate filosofía con su obra clave, ¿no? Es el serie El Acontecimiento, que ya tiene dos volúmenes, está por sacar el tercero, desde los ochenta que está publicándolo. Y bueno, esta autora, desde también su posición lacaniana, aunque Badiou también tiene una referencia lacaniana muy importante, aunque no creo que tanto como los eslovenos, revisa la teoría de Badiou, ¿no? Y no por nada llega a mencionarlo en este ensayo un par de veces, aunque no trata directamente sobre su obra. Tiene un ensayo muy bueno. Cuando lean a Badiou, este, bueno, y ubiquen más o menos su teoría, no vamos a alcanzar a revisarlo, obviamente, pero lean un ensayo de Zupanchich que se llama La Quinta Condición. Y es referencia a la teoría, de hecho, por ahí debo de tenerlo, creo que en las complementarias las puse en Dropbox, que es una crítica a la propuesta filosófica de Badiou, que habla de cuatro condiciones en las que se producen verdad. Según Badiou, las verdades no las produce la filosofía, las estudia la filosofía desde cuatro condiciones que se producen, ¿no? La ciencia, el amor, el arte y la política. Entonces, para Badiou hay de cuatro sopas nada más, en términos de verdades, ¿no? Entonces, ella habla de la quinta condición, ¿sí? No les adelanto de qué trata bien, pero se mete con un rollo como muy, muy lacaniano a propósito de la, de la, como de la sexualidad y del significante del que todavía no hemos hablado suficiente, pero, pero ya lo mencioné la clase pasada, ¿no? Pero bueno, el punto es que decía Kant, Hegel, Badiou, pero una referencia tal vez como particularmente así que, 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 que sí cambia la jugada en términos del, del, como de este panteón esloveno, o sea, de sus, como conjunto de referencias teóricas, es que ella mete a Nietzsche, esa es como la movida rara, porque a Nietzsche no lo pela, de repente lo cita, ¿no? A veces, pero, este, dólar tampoco, pero a Lenka Zupanchich le dedica un libro, se llama, eh, la sombra más corta o de, de, de shortest shadow, y el subtítulo se llama La filosofía del dos en Nietzsche, en un asunto matemático, pues, este, que también con inspiración lacaniana, eh, lo comentaba así rápido de la clase pasada, ¿no? Que Lacan, eh, pues aborda la cuestión psicoanalítica desde las matemáticas en parte. Eh, eh, qué bueno. Ah, gracias. Entonces, el, el, la referencia ahí adicional que, que agrega Zupanchich es, es, es Nietzsche, sobre todo un, un fragmento, creo que es, no sé si el, 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 la genealogía de la moral, no me acuerdo muy bien, por aquí, por aquí creo que aparece la cita esta, ahorita se las confirmó, de, medio poético, ya, no sé si han leído a Nietzsche, pero de repente tiene este estilo muy literario, ¿no? Y llega a hablar de, de, del momento de la sombra más corta, ¿no? Que es cuando está el, el sol encima de, o sea, justo como perpendicular al, al horizonte, ¿no? En el cénit, perdón. Entonces habla de este, como la sombra más corta, pero lo, lo, la consecuencia que le saca Zupanchich es que, digamos, pareciera que en otros puntos, voy a revisarlo rápido, ¿no? Pero en otros puntos del sol, la, se produce una sombra, entonces esta sombra, o padres, pareciera ser como la reduplicación del objeto, ¿no? O sea, como, como si hubiera una, una representación del objeto en la sombra, pero dice, cuando no, cuando la sombra desaparece, no tenemos un objeto pleno, y eso lo saca ella de Nietzsche, tenemos un objeto que no coincide consigo mismo ya. Entonces ya no es el objeto que no coincide con su representación, sino el objeto que no es uno. O sea, por eso habla de este dos raro, que es el objeto consigo mismo. O sea, por eso mete esa, esa lectura de Nietzsche, pues bueno, es muy particular, tampoco la encuentras en, en, en cualquiera, así como libro introductorio de Nietzsche o lo que sea, no es, es una, una lectura muy singular con influencia lacaniana que le saca Nietzsche. Y esa combinatoria creo que es, eh, eh, como la más singular en el, en el, en el, en el campo de sus referencias filosóficas, siendo parte de la escuela eslovena, ¿no? Bueno, otra cosa que quería agregar, eh, es, eh, un poco como el, el, el marco de reflexión para estos ensayos, este, no sé si leyeron la introducción al libro, o sea, eran como tres, cuatro páginas, no la, no la dejamos, pues, pero alguien a lo mejor le dio una ojeada, ¿no? Nada. Sí, a mí me llamó la atención de ahí cómo marca las referencias y las diferencias en cómo, en cómo se lee a lacan, pues, ¿no? Sí, o sea, hablas del, del, ah, tú, tú traes el de, el de, el de Jijek. Sí. Ah, ok, es que, bueno, no sabes, no, a lo mejor hubo confusión o algo, pero la lectura esta, esta no leíste? No. ¿No? Ok, bueno, igual va a funcionar muy bien, eh, porque muchas cosas de aquí, que, que, que leímos varios de aquí, están apareciendo en ese libro, ¿no? ¿Te lo aventaste completo o? No, 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 ya. Empecé hoy también por falta de tiempo y tomo la mitad. Ya, sí, porque ese lo pusimos como lectura sugerida para la primera sesión, la introductoria, no íbamos a hablar de él, pero era como, ah, bueno, si quieren ir adelantando, sí, 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 pero estuvo bien, porque ya va a haber como una referencia más amplia, me parece, ¿no? El libro es cómo leer a Lacan, no sé si ya lo habían leído a lo mejor alguien más, que revisa conceptos de Lacan a partir de películas, situaciones políticas y otras cosas, ¿no? Este, y tal vez es de los libros más accesibles de Jijek en ese sentido, ah, y van a ver cosas, lo de la laminilla y demás, esto lo manejamos, maneja muy bien acá, este, Jijek, ahorita lo citamos, pero, ¿qué era lo que rescatarías de ahí? No, pues, ahorita lo que, de lo que hablabas hace rato, de cómo, cómo define su postura, en cómo está leyendo Lacan, ¿no? De, 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 de que él empieza a hablar de esta, de esta triada de, de, de la, de lo real, lo imaginario y lo simbólico que no lo, que no lo había tocado Lacan, porque no lo había sido muy explícito, pero él ya empieza a hablar, a introducir esta, de esta. Ok. Sí, es, fueron los que, de los que les hablé poquito, ¿no? La clase pasada, y ahí están creo que más explícitos, que acá, acá más bien se concentra en la cuestión, sobre todo la, la, la parte freudiana de las que le hablé, ¿no? Les hablé de la centralidad de la sexualidad, la, que, la libido, la función, etcétera, pero en la introducción a, a este libro, este, pone algunas ideas que van a, va, va a retomar en este otro ensayo, que es, eh, eh, en qué lugar está el psicoanálisis como campo de reflexión, o sea, dónde ubicarlo, es parte de las ciencias naturales, como Freud a veces sugeriría, ¿no? Este, como con su herencia, eh, neurológica y demás, ah, pertenece a la filosofía, porque de repente se pone muy filosófico el asunto, eh, sobre todo, por ejemplo, ciertos textos de, como de, muy filosóficos, como el malestar en la cultura y eso, o sea, podríamos pensar que no pertenece al ámbito clínico, ¿no? Sino, o ni siquiera como biológico, sino que ya está en un terreno filosófico, o en todo caso, tal vez esa misma referencia junto a otras, a las ciencias sociales, porque también habla de la cuestión, eh, eh, social, evidentemente, ¿no? Entonces, el, el asunto, pues, es que no, no, no encaja en ninguno, ¿no? Este, no, no, no tiene un lugar particular en ninguno de estos, como campos generales, o ya dados de la reflexión, como si, más bien estuviera haciéndose un campo propio, sin, sin que sea enteramente autónomo, que sea como altamente dependiente de esos otros campos, ¿no? Este, eh, eh, esa, esa es el, el, como el dilema, pues, con el psicoanálisis y lo, lo aclara ahí en la introducción, que, que, que Freud descubre una cosa que está entre lo natural y lo cultural, en esa como intersección, y es que es el que produce un montón de contradicciones, que produce todo un embrollo en términos, este, eh, culturales, ¿no? O, o, y naturales, o sea, los dos ámbitos se trastocan una vez que, que se traslapan, ¿no? Este, y eso, de eso va a estar, eh, 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 hablando Freud, digo, con, con, con otro vocabulario y con otras intenciones, pero, pero podemos pensarlo en estos términos, ¿no? Eh, eh, bueno, en ese sentido, pues, entonces va a haber toda una serie de conceptos que propone el psicoanálisis que van a tratar de, pues, definir ese carácter, ah, complejo y contradictorio, ¿no? Este, que se produce en esa intersección entre lo natural y lo cultural, ¿sí? Ah, ahora, este, nada más para, para tratar de hacer un par de comentarios, este, del, del ensayo, ahora sí, el que, el que quedamos de leer, que es sexualidad y ontología, este, la, 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 la cosa, digamos, una manera que podemos comenzar a discutir este, este ensayo, ahorita lo vemos, digamos, en, en sus partes, si quieren, pero, sería, eh, pensar que este ensayo está tratando de, eh, derrumbar ese mito de que, de que en el psicoanálisis y particularmente en Freud, cuidado, ya, rescatado, entonces, el, el, el argumento podríamos pensarlo como que está, eh, desbancando o, o refutando ese supuesto mito de que, de que el psicoanálisis y particularmente Freud lo reduce todo a el significado sexual, ¿sí? Entonces, sea lo que sea, es sexo, ¿sí? Es como la caricatura de Freud, ¿no? Que se hace como en la cultura popular, es decir, eh, pensado ese, ese, como, como esa manera de, de, de poner las cosas, ¿no? Como sea lo que sea de sexo, como si el sexo ya fuera la respuesta, ¿sí? Entonces, eh, quiere, quiere coger, ¿no? Lo que sea, o, o, o quiere, es, en su carro es fálico, en el edificio es fálico y todo es falo, ¿no? O sea, como, como si en la, en la cuestión de lo sexual freudiano encontráramos la respuesta al, al, como al, al fenómenos de, de, no sé, de, de su personalidad o de sus gustos, etcétera. Porque, porque el asunto es que va a decir Zupanchich que el, que lo sexual es, es la pregunta, no la respuesta, ¿sí? O sea, sí, eh, Freud termina reconociendo como el carácter casi omnipro, eh, omnipresente de la sexualidad, pero ese es su punto de partida, no es su punto de, no es su meta teórica, de, como, de, como, digamos, descifrar todo como sexual y ya vámonos de aquí y apagamos las luces, ¿no? Eh, sino encontrar justamente en esa condición tan, tan extraña de, 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 de revelar todo como sexual o como inherentemente sexual en lo humano, eh, una pregunta, entonces, ¿qué es lo sexual para que esté en todos lados, no? O sea, esa es una pregunta muy inquietante y, y en el sentido, podríamos decir, ontológico también lo es. Entonces, ¿qué es la realidad para que los humanos vean todo como sexual o tenga todo un carácter sexual, no? Esa sería, como, creo, una manera de, de, como de enmarcar el, el, el ensayo de ahora, ¿no? Este, y creo que queda más claro como este cruce entre psicoanálisis y filosofía, porque psicoanálisis es el que puso la pregunta y la filosofía es la que la, la que le amplía como sus implicaciones, ¿no? O sea, el psicoanálisis se pregunta, ¿qué es la sexualidad? El, la filosofía se pregunta, ¿qué es la realidad para que una sexualidad de esa naturaleza, entre comillas, exista, ¿sí? O sea, esas son como las consecuencias ontológicas que le sacan estos eslovenos, ¿no? Y digo eslovenos porque los tres están en ese registro muy, muy explícitamente. Bueno, ¿qué, qué, qué podemos, este, subrayar de este capítulo? ¿Qué les llamó la atención? Así como impresiones generales y ya, antes de como irnos. Y dólar se llama, este, Mladen dólar. Los anoto. ¿Los demás pudieron leer el artículo? ¿No? Bueno, como algunos sí, algunos no. Y otros, otros, otros. Ahorita, ahorita conectamos con, con el de Gijek, ¿no? Este. Pues a mí me gustó mucho, el teléfono me gustó particularmente, el cantor de la canción mostrala, este, se lo agradecí mucho, no que no fuera tan ro-po-po. ¿Como Gijek? Pues Gijek a veces también, si, puede, se disfruta, ¿no? Sí, sí, sí. Pero hay autores que realmente te hacen sufrir y te hacen sentir muy tonto. Y esta, por ejemplo, es así, es una autora, es una muy buena maestra, creo. Sí. Este, me gustó particularmente sus explicaciones sobre lo inconsciente. Eso me gustó especialmente cómo lo, cómo lo entiende ella, cómo lo explica. Sí. Hay, hay una, también en ese sentido, como una serie de prejuicios, ¿no? Muchas veces asociados a esa palabra, como el inconsciente, como este reservorio donde se quedan como ciertos elementos reprimidos y que, y que luego, al menos desde la lectura lacaniana, pues es muy inadecuado ponerlo en esos términos, ¿no? Y aquí creo que lo deja muy en claro. O sea, no nada más está como reservorio, sino es una, es una agencia de producción de sentido, de producción de fantasías, etcétera. No es simplemente un lugar donde metes contenidos y ya, ¿no? Sino más bien tiene que ver con toda una estructuración, digo, por algo Lacan subraya esa cuestión de el inconsciente estructurado como lenguaje, como un lenguaje, ¿no? Este, tiene que ver como con una, como una administración, no tanto como un repositorio de contenidos, ¿no? Dice que es una falla. Aparte, exactamente. Como la Matrix, el inconsciente. Sí. Sí, yo creo que es como muy, como, como explica de hecho Cisse, la Matrix, ¿no? Tiene un ensayo sobre esa película y habla como de ese cruce entre lo simbólico, lo maquinario y lo real, ¿no? Donde hay una falla en donde se puede ver, donde aparece, ¿no? Aparece una verdad a partir de esa falla. Y aquí, pues, es esa palabra, ¿no? Sí, 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 sí. Es una falla. Sí, porque el problema es que, digamos, rescatando la parte filosófica del idealismo alemán que Christian, digamos, este, repasó en la clase pasada, ¿no? Que era la relación entre Kant y Hegel. No sé si recuerdan que el argumento era que para Kant el dilema estaba en que justamente la realidad en sí misma era incognoscible, que la falla era una falla epistemológica, ¿sí? Este, que había una, digamos, manera en que nuestra razón estaba estructurada, que imposibilitaba ese acceso a la cosa en sí y tenía todo este como procesamiento subjetivo que lo distorsionaba, ¿no? Este, y que en Hegel había un desplazamiento de esa falla y la falla no era epistemológica, era ontológica. Es decir, si existe tal cosa como el sujeto que tiene una visión distorsionada a la realidad, no es por una distorsión epistemológica, sino es porque la realidad misma ya está dislocada. Exacto. ¿Sí? Y eso es lo que, el hecho de que la realidad, por decirlo como medio paradójicamente, no coincida consigo misma, eso hace emerger una noción de sujeto, que por lo tanto vea la realidad de manera sesgada, incompleta, inconsistente, etcétera. Porque el sujeto no es sino parte de esa realidad, que es parte de esa como realidad como autorreflexivamente viéndose a sí misma, ¿sí? O sea, no es algo externo, no está fuera de la realidad. Y entonces, este, en ese sentido, se da la oportunidad de emerger al inconsciente, ¿no? Quizá estoy empezando a alegar aquí. Sí, adelante. Bueno, una pregunta, creo que a mí básica, porque cuando empiezo a escuchar aquí sobre el inconsciente, yo tengo problemas. Porque, bueno, o más bien quisiera la aclaración entre, entre, o con respecto, o la diferencia con el subconsciente. Ah, ya. Pues, es una diferencia muy... El inconsciente para mí, o como lo entiende uno normalmente, es caer el desmayado y quedar inconsciente. Ah, no, no está, no, sí, no. Sí, sí, sí. Y el subconsciente para mí tiene una constitución más, más, este, profunda o más sustancial, digamos, ¿no? Sí. Entonces, entonces, cuando ustedes empiezan a hablar, ustedes psicólogos empiezan a hablar del inconsciente como una cosa acá muy, muy, muy elaborada, muy compleja, este, ¿cuál sería la diferencia con el subconsciente? Pues, para Freud es muy claro esa diferencia, porque, porque subconsciente dice, esa palabra no la voy a usar yo. Exacto. Literalmente dice eso. Dice, esa palabra no es un concepto para mí. Y su manera de evitar, lo justamente, o sea, excluye ese concepto de su marco teórico porque dice que se presta malas interpretaciones, como en términos de, como de localizaciones, exactamente, ¿no? Claro, creo que no es un subconsciente. Porque yo he empezado, últimamente he estado escuchando acerca del subconsciente como el que rige toda la conciencia. Pero eso no es Freud. Es el, digamos, es el hardware. No, pero ahorita está hablando de prefijos. Sub, abajo, in, dentro. ¿O no conciente? No, 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 sí lo, 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 lo entiendo, pero... Entonces, en el caso de Freud sí es muy explícita esa relación porque va a decir, y eso es como la llamada primera tópica, ¿no? Este, hay una, este, inconsciente, este, un consciente y pre-consciente. Luego me hago bolas con que si llevan C o no, digo ese, pero acabo de leer el de lo inconsciente y no le ponen C a este, creo que ni a este tampoco. Entonces, en la traducción famosa de Amorortu, no viene. Entonces, bueno, habría que confirmarlo, pero sí, según yo llevaba y luego vi que no. Pero el punto es que hay una cosa, de hecho, ahí en el grupo que organiza Deyanira siempre tenemos ese, ese dilema de que Freud puso una metáfora que es bien problemática, este, para, para hablar de esto. Es decir, perjudicó más de lo que ayudó, pero vamos a hablar de la metáfora, si gustan. Este, él ponía la metáfora de Leisler, ¿sí? O sea, este, y había como una capa aquí, ¿no? Entonces, según esta metáfora y esto, yo coincido en que, y creo que Deyanira también, que pues no, no, no ayuda mucho para entender el proceso y demás. Este, esta es la parte consciente, esta es la parte pre-consciente, de hecho, así lo, así lo, va breve, ¿sí? Y está el inconsciente. Creo que nada más una C, ¿no? Creo que si le ponen una o dos. O creo que, no, de hecho, creo que le ponen ICC. Sí, así lo pone. Este, y entonces, pues esto es lo que está en la superficie del individuo, vamos a decir, porque la palabra sujeto, como que no la pone Freud, eso es un término más. Y de pronto, como que puede ser una cuestión simplemente semántica y cosas. Podríamos decir que sí, o sea, semántica y conceptual, porque una vez que reconoce la parte semántica en el subconsciente, entonces la quita como concepto, ni siquiera es un concepto. Eso lo dice muy explícitamente. No le gusta, pues, así de sencillo. Entonces, la idea es, para, bueno, quítense la metáfora ahora que ya la puse. La idea es que en estas como tres instancias se organiza la, la, como pues el sujeto, vamos a decir, en el sentido lacaniano, o en todo caso también la, 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 digamos, la, el hombre en tanto que, o el ser humano en tanto que ser sexuado, ¿no? O ser que está marcado por la sexualidad en el sentido que vamos a discutir ahorita, ¿no? Este, entonces, sí, más o menos podríamos irlo poniendo así. Parece, en este sentido, y esto es lo que Subanchich subraya en el ensayo, que el inconsciente entonces queda como esta cosa oscura, que está, que tiene una ubicación y que, y que entonces está, resguarda ciertas cosas, que serían, ¿qué son esas cosas? Pues las pulsiones y demás, ¿no? La vida pulsional del hombre y demás, donde nada más alcanzamos a ver como, como una parte de ella, pero no toda, porque viene la, como el filtro de la represión, ¿no? Este, que, que, que lo, que lo reserva ese punto, pero sobre todo, esto a lo mejor podríamos todavía decir que opera así en Freud, pero sobre todo en Lacan, esto empieza a problematizarse mucho porque el inconsciente no está como oculto o adentro del sujeto, sino, y Freud de hecho también es, es bastante, a veces es claro en ese sentido, tiene que ver con nuestras relaciones sociales, o sea, está involucrado allá afuera, pues el inconsciente no se estructura como, como en la cabeza de cada uno, sino, sino en nuestros vínculos afectivos, en nuestras relaciones sociales, en nuestro lugar como en el mundo, por decirlo así, ¿no? Este, y, y, y la manera en que pues esa, ese sujeto va adquiriendo alguna noción de, de, de ese lugar en el mundo. Entonces, el inconsciente ya no es esta, como, cosa reservada en un lado oscuro del humano, ¿no? Sino está aquí afuera. O sea, el, como el DJ, le gusta hacer esta referencia a la cultura pop para hablar de esto, ¿no? El, 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 los ex-files, que dice, the truth is out there, ¿no? La verdad está afuera, ¿no? ¿Sí dice out there o sí? Entonces, este, el, la verdad, vamos a decirlo como acá, del sujeto, está afuera, pues no, es una cosa que hay que, como, 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 excavarle adentro de su interioridad. Hay una definición muy bonita que dice que el inconsciente es un saber que no se sabe. Que ayuda mucho a entender que es el inconsciente, ¿no? Sí. Y otra definición es que, nada, aquí yo no recuerdo ni cual de todos los textos, pero dice que el psicoanálisis es, no una ciencia de lo profundo, sino de la superficie. No, no, no le interesa la cuestión sobre una supuesta profundidad que está más allá de lo alcanza de lo visible, sino que es, por el contrario, todo fenómeno que tiene, bueno, que ocurre precisamente en la superficie y que precisamente lo que ocurre en la superficie pasa a desapercibirlo, porque es tan, es tan visible que de algún modo termina por lo que ocurre en la superficie y lo que ocurre en la superficie y lo que ocurre en la superficie. Muy bien, la iglesia, nada más. En ese sentido, ¿no? Ahí en el, bueno, este lo tengo fresco porque lo acabo de leer, pero ahí en el ensayo de lo inconsciente, este, lo pone de manera interesante, dice que, Freud, ¿no? Este, dice, el normal, o sea, en la antigüedad ocurría mucho que ciertas culturas atribuyeran una vida anímica a las cosas y a los animales, ¿no? O sea, como si las cosas y los animales fueran como un otro para el humano. Y dice, bueno, esa idea de la modernidad de alguna manera desaparece, pero seguimos en la modernidad pensando que, bueno, hay un otro humano también, ¿no? O sea, el otro que no soy yo y que también es humano. Este, pero luego dice lo que el psicoanálisis debería de pensar un poco para, para, digamos, hablar de lo inconsciente, es que lo tratara como un otro de sí mismo, ¿sí? Como en este saber que no se sabe, ¿no? O que el yo no sabe, ¿sí? O sea, es, es el, digamos, lo inconsciente se revela justamente porque hay una vida psíquica que no es enteramente consciente, entonces que queda como un exceso de la dimensión consciente, ¿sí? Y en ese sentido podríamos, y esa es la apuesta, digamos, de Freud, ¿no? Podríamos pensar que tiene una cierta organización y que tiene una cierta, vamos a decir, desea cosas, ¿no? Este, se mete, o sea, como que quiere que se cumplan sus deseos, ¿no? Este, opera a nivel pulsional también de esa manera, ¿sí? O sea, se atoran ciertos, este, como compulsiones a la repetición, ¿no? Este, que dejan a ese yo que, como recuerdan que la clase pasada les decía que Freud tenía esta cita famosa de que el yo no es amo de su propia, el yo no es amo de su propia casa, ¿no? Entonces, justamente por eso, porque hay alguien que está tomando esas decisiones o algo, vamos a decir, ¿no? El eso de la segunda tópica famosa, ¿no? El ello, el yo y el superyo, bueno, el ello, en esa tópica, al menos para Freud es así, este, es el que se caracteriza más por la dimensión pulsional del hombre, ¿no? Entonces, este, hay, pues, toda esta, vamos a decirlo así, como toda esta realidad del hombre o del individuo, vamos a ver, este, que no opera enteramente a nivel consciente y que es psíquico, ¿sí? Y que organiza cosas y decide cosas independientemente de la voluntad de ese yo supuesto. Y esa es la, la, esa es la idea, digamos, ese es el descubrimiento Freudiano. Y que va, el, el, la otra cosa, y esto lo subrayaba, este, la sesión pasada, ¿no? Que, que, que agrega Freud, y aquí se conecta con el ensayo, es que, que ese inconsciente es de, de realidad, es la realidad del inconsciente sexual, ¿sí? O sea, la manera en que opera es a través de, este, pulsiones sexuales, o sea, y eso es un pleonasmo, pues, porque las pulsiones son sexuales, inmediatamente, ¿sí? Organizan esta realidad sexual del hombre, que es la libido. A ver, este, no es para, ¿cómo? Sí, no, pues, es introductorio, sí, 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 sí. Para, no, no es para conectar, ¿no? Este, esto tiene, para mí tiene una gran, porque yo insisto con lo del inconsciente, ¿no? Voy insistiendo. Sí, sí, sí. Porque esto, para mí, tiene una gran carga, y creo que decía, así ha de ser, porque creo que se, se me ha de mencionar por ahí, por eso quiero que, a ver si, si lo podemos sacar a la flor de, este, teológico, ¿no? O, 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 o judeo-cristiana, ¿no? O sea, con la cuestión del Dios, ¿no? Como este, 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 este controlador, o este controlador que no conoces, que conoces, pero no conoces, etcétera, etcétera. Este, 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 este ente con el que hablas, pero no lo ves, ¿no? En la, en, 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 en la cultura hebrea, grande, ¿no? Y, y donde, aquí donde yo vengo a, 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 aquí donde yo vengo a tratar de, 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 o donde yo veo un cambio con esta cuestión del subconsciente, es que eso se trata, y de Landa, por ejemplo, lo, 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 lo llega a, a, a mencionar, o en una interrogación de que si no es, si no, si no, que si el pensamiento no es material, ¿no? Él dice, este, no es el pensamiento también material, con toda esta cuestión de la neurología, ¿no? Con toda esta cuestión de las neuronas, y todas estas descargas eléctricas que están ocurriendo en tu mente, que es, 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 que es el pensamiento, al final, desde un punto de vista materialista, ¿no? Y tratando de conectarlo con, con toda esta, que, que, que al final, creo que sí, como que diferimos ahí, ¿no? Sí, pero, 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 pero sí, pero, pero, pero sí, yo creo que para mí todavía, insisto. Sí, no, sí, sí, sí veo lo que dice, pero justamente lo interesante es que, y, que, que estos autores, este, buscan rescatar, no es la palabra, pues, sino, más bien reconocer la dimensión materialista del psicoanálisis, ¿sí? Pero no es este materialismo empírico, este, de la neurociencias, sino es, en el sentido muy provocador, así lo llaman, un materialismo dialéctico, o sea, están refiriéndose a Marx, pero en un sentido ya no marxista, ¿no? Este, dialéctico porque entonces está habiendo una dialéctica en la realidad misma, es una, lo que decía, una realidad que no coincide consigo misma, que está caracterizada por una falla, por una inconsistencia, que permite la dialéctica, que permite, por ejemplo, sujetos que, 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 que ven a la realidad, que, o sea, la realidad se representa a sí misma a través de esta, esta cosa que es el sujeto. Sí, en la conversación de estos libros no, no te envían a una cuestión reduccionista biológica, ¿no? Te puedes llegar hasta los ántimos y los electrones, no, no, no. Sí, como si hubiera, como, como si hubiera un excedente a esa, como si, como si no alcanzara, pues, la, la perspectiva de ese tipo de materialismo, pero eso no significa que, que es por no ser materialista. Neurociencias, neurociencias están buscando cómo explicarse de lo que sucede en el cerebro, o no pueden, o no pueden, o no pueden, o no pueden, y buscan la cuestión biológica, la cuestión electrónica, la cuestión bioquímica. Y no está resuelto ahí, incluso, ¿no? O sea, es... Pero Delanda no tiene nada que ver con las neurociencias. ¿Cómo, cómo lo plantearía la... O sea, para Delanda, pues, no hay inconsciente, ¿no? Eso, ¿lo podríamos decir así, o...? Pues todavía depende de lo virtual, que sería como un concepto analógico, que ahí está la discusión. Pero es, eh, una cuestión ontológica. O sea, toda la realidad es material y energética. No existe una estancia en sí como... Sí, el argumento, pues, o sea, como... Porque sí, hay una diferencia evidente, ¿no? Este, eh, con el punto de partida, pero... Eh, no por nada, cuando habla de la libido, eh, su raya, su panchus, no sé si lo notaron, que no es sinónimo de una simple energía sexual ya, ¿sí? O sea, que sí, que es más bien como una... como... Una plusvalía de energía, dice su panchus, ¿no? Hay como un excedente... Fíjate que con eso tuve problemas. Ok. Ese fue el concepto que te digo que hasta le sirvía a Yadira para preguntarle qué opinaba. Y le puse una cinta textual para que me ayudara a pensarla, porque me hizo muchísimo ruido como lo leí a ella. Es que yo creo que, eh, está pensando, y no con nada cita textualmente a Freud en ese punto, en más allá del principio del placer. Porque si fuera simplemente como una energía sexual, eh, en un sentido como, como, como de cualquier tipo de sexualidad, sea humana o no, y es una energía propia de la naturaleza. Es como, ¿cómo se llaman esas descargas los que se muerden la lengua? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo la epilepsia? Sí, ahí hay una descarga. Sí, yo estaba con un poco de... Pero, por ejemplo, si pensamos que, 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 digamos, la sexualidad humana, como cualquier otro tipo de sexualidad animal o etcétera, este, se caracteriza por una cuestión como de, eh, gasto de energía, ¿no? Y, este, satisfacción, opera en el sentido, como de Freudiano, así se le diría, en el marco del principio del placer, ¿no? Los parámetros del principio del placer. Busca el placer, evita el displacer. Pero, justamente, el dilema de Freud, para terminar esa idea, es que se topa con un montón de casos clínicos, donde ese marco de referencia, donde pensaríamos que una energía, este, tiene su satisfacción y se acabó, excede, hay un excedente, hay un más allá del principio del placer, este, que no se registra, pues, en un asunto como meramente de energía sexual, y ya, si no es como un, sexualidad humana es como un excedente de esa energía sexual, que también es sexual también. Disculpa, y creo que, eh, Spanchi se, se caracteriza antes de decir lo que dijiste que le pediste a la vida, dice, esto no es genital, esto es sexualidad, y lo bien se de lo genital, no es que para lo otro. Eso, poquito antes, lo dice. En el ensayo, no, no hay genital sexual como genital, son cosas diferentes. No menciona nunca a Wilhelm Reich. No, estos autores están bien peleados con Reich y con Jung. Sí, de verdad. Sí, de Jung. Concretamente por algo, este, por ejemplo, Reich, sí habla de la cuestión sexual, pero lo reduce al principio del placer. Sí, por ejemplo, en la revolución sexual, dice, es que los adolescentes, en el momento en que ya se despierta su, su sexualidad, o sus hormonas y demás, que se pongan a coger, ¿no? Porque si no, son neuróticos, ¿no? O sea, van a estar reprimiendo su sexualidad, y ese es un asunto, o sea, entiende a la sexualidad como si se pudiera simplemente satisfacer en un sentido de descarga energética. Y esa no es la sexualidad prohidiana. Pero incluso está peor con Reich al final de su teoría, porque entonces inventa esta cosa que es el orgón. Y el orgón es como la salida, como el intento de Reich de hablar de esta energía que se pareciera a la de la libido, pero ya no tiene una dimensión sexual, tiene una dimensión cósmica. Y entonces Freud dice, bueno, diría, porque no, ya no estaba vivo, pero... Lo perdimos. Este, lo perdimos, porque no está hablando de la sexualidad. Es como su, o sea, él no lo saca de ahí, ¿no? Hay inconsciente y el inconsciente es sexual. Cualquier intento de sacarlo, como Jung también, que el inconsciente lo saca de la sexualidad y sigue hablando de inconsciente, pero son estos arquetipos heredados kilogenéticamente, ¿no? Y que no son naturaleza sexual. Sigue hablando de libido, pero es una energía no sexual. Es una cuestión de energía. Y aquí lo que tenemos que tomar en cuenta es, bajo qué marco teórico y ontológico lo están explicando, porque es una modalidad ontológica. Y por más que quieran negarlo, es una cuestión de física. Sí, y no es una estructura cerrada. Entonces, ¿estás concordando con qué es este materialismo? Es fuerza, sí. Sí, bueno, pero bueno, tú hablas de que las neurociencias podrían explicar esto. Creo que estamos súper lejos. Quizás en esa explicación es donde entran todos estos señores a querer explicar algo que las ciencias duras no pueden, ¿no? Pero no todas las ciencias toman el mismo tipo de enfoque. O sea, la neurociencia todo lo reduce como al cerebro y a localizarlo ahí. Y aquí estamos hablando de una energía que está como expandida por todo el universo. Que es la sexual, ¿no? Pues de hecho, eso se trata, es lo que el autor intenta hacer. Aquí en medio de la... Es que se lleva a parte del texto. Con la laminilla. Sí. Sí, es que es la que te dice. No es una estructura cerrada, pues, conviven con múltiples estructuras que conviven con otras energías que toman caminos y bifurcaciones que no podemos hacer. El error del asunto es entender de qué manera se canalizan en cada sujeto. En la 26, a la mitad, dice Supanchi, si Freud utiliza el término libido para referirse a cierto campo de energía, es para referirse a ella como una plusvalía de energía. Es decir, es una energía como discedente. Es un excedente. Y luego dice, una energía sobrante y no como una especie de nivel energético general. Sí, y para mí... Para cerrar la cita nomás. Para mí es que... El nivel energético general involucrado en nuestras vidas. No puede designar la totalidad de la energía como lo sugirió Jung y creo que lo están también haciendo ustedes, ya que es precisamente lo que hace que este todo, todo energético de la realidad, sea un no todo. Esa es una referencia lacaniana, ¿no? Como la realidad es inconsistente y habla entonces de una energía que se produce por la inconsistencia de esa realidad. No la podemos totalizar a la energía cósmica y demás, ¿no? Y bien, este, y bien... Pues son los saboteos negros, o sea, es el vacío y sale de la energía. Y bien, este, y para mí, entonces vuelvo a marcarlo de la cuestión teocéntrica o teológica. O sea, porque con este punto de la sexualidad, ¿no? Se habla de la reproducción, ¿no? Se habla del poder del ser humano para reproducirse, este, el cual lo convierte como en una especie de Dios en sí mismo, ¿no? Pero el problema aquí es que estamos hablando de una sexualidad que ni siquiera tiene el fin de la reproducción. Es decir, por ejemplo, que alguien esté siendo latigado o algo así, ¿no? O sea, eso es sexual para Freud y no es reproducción. Es que aquí la pregunta es qué repercusiones tiene esa transvaría en la vida psíquica de cada individuo. Y entonces, ¿cómo desconectas, ahorita, este comentario tuyo, Ramón, hace rato, lo genital con lo sexual, con, o sea, ¿cómo lo desconectas? No se desconecta, el problema es que está dorado. O sea, lo mandas al, o sea, lo mandas a, o sea, simplemente por el, como una pretensión de ponerlo en un campo como intelectual y decir, no, sí, ya, es intelectual, entonces no tiene nada que ver con lo genital, es sexual, es otra cosa. Es que el problema es que nos, o sea, Freud se tocó con esos casos, o sea, casos donde la realidad sexual del sujeto no era genital y no era de la reproducción. O sea, era entonces, ¿qué es la sexualidad? Cuando a alguien le genera goce ser golpeado, le genera goce golpear a alguien, le genera goce ver el zapato de la mujer en cierta posición, le genera goce, y así todos los ejemplos de Freud. El ejemplo de ver y chuparte el dedo, o sea, es el que pone ahí, ¿no? Entonces, ¿de qué sexualidad hablamos ahí? La sexualidad en ese sentido tiene que ver con el placer por medio del cuerpo, sea por donde sea. O sea, lo genital es muy localizado, pero el placer en el cuerpo puede estar en cualquier lugar, a eso se refiere, aunque no hay que reducirlo. Pues sí, exactamente, y puedes decir, pues, que todo el cuerpo es sensual, ¿sí? Sí, 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 a eso se refiere. Pero bueno, entonces, volviendo otra vez al problema de si la libido, para empezar, si es de naturaleza sexual o es totalizadora como energética en un individuo, ¿no? O sea, ese es el primer problema que se plantea ahí, en donde hace una diferencia entre cómo lo define Freud y cómo lo define Jung. Y de hecho, me fui a buscarle porque eso sí me dijo, no, no, no puedo quedar con un placer, me parece muy importante. Y es verdad, hay ese pleito entre Jung y Freud, en donde Jung piensa que la energía psíquica, o sea, la libido, es una energía psíquica con la que hacemos todas nuestras acciones. Yo así entiendo libido, yo así entiendo, yo así la explico, la he explicado mil años a mis alumnos, como eso, una energía eminentemente de naturaleza sexual, pero que es totalizadora de nuestras acciones. Entonces, con eso nos movemos, pues, ¿no? Este, pero aquí pareciera como si en Freud hubiera una diferenciación donde esa libido es un excedente y es sexual. No es total del sujeto, no es tu gasolina, pues, sino nada más es erótica y es, este, un excedente. Esa es la parte que me hace muchísimo lo que yo. Lo excedente. Sí, ¿qué te dijo yo? ¿Un peyorativo? No, como si no representara la totalidad. Como si no representara, y ella dice literal, no representa la totalidad, o sea, lo dice con todas sus letras. A mí eso me hace muchísimo ruido. Me parece como una lectura un poco ortodoxa. No, equivocada, mamá. Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Equivocada. O sea, tanto como para que te iba fría así de, a ver, ya diga, ¿qué ves ahí? Sin yo decirle nada. ¿Qué te dijo? Sin yo decir, me dijo, no, tú está mal esto, por esto, y esto, lo único que estoy diciendo, ¿no? Donde una cosa es cómo lo ve Freud, cómo lo ve Jung, pero que aunque sea sexual, es que hay un todo completo a lo largo de la obra de Freud, porque Freud escribe en muchos años, Freud escribe por entre tantos años. Entonces, sus primeros conceptos de libido son diferentes a los últimos y va cambiando. Y él en algún punto decía, hay una libido sexual y otra libido del yo. Y él fue diciendo, no, pura madre, toda es sexual. Toda libido es sexual, porque tiene que ver con los eros y tánatos, ¿no? Tiene que ver con eso, que bueno, eso es otro asunto también bien pinche problemático. Pero toda energía divina, pues es, en ese sentido, erótica. Pero que sea erótica no se pelea con que cumple su papel en la totalidad del individuo. Es donde me hace ruido. También me recuerda a Deleuz, cuando empieza a hablar de la diferencia, como este orden que está encima del orden. Entonces, no sé si están familiarizados con el concepto de diferencia. No, no lo explicaron. No, no lo explicaron. No, no lo explicaron. De hecho, no. ¿Cómo lo vincularon? Este, lo irracional, o sea, este asunto de lo erótico, de lo sexual, que va hacia lo erótico, y luego lo empieza Yarida a tratar con la cuestión del eros, del erótico. Pues, digo, no sé, yo caigo aquí como que me suena como este aspecto. O sea, este excedente, ¿no? Solamente se puede entender. Dice Yarida, no lo entiendo. No, 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 pero sería lo irracional. Y Deleuz habla acerca de esta cuestión de la diferencia, como este otro campo que es ya irracional, entonces, pero él le da un valor como primordial a este asunto de lo nacional, no como, no, no como algo degenerado, como algo que viene a irrumpir, sino que algo como un orden más, 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 más amplio. Yo pienso que es importante también observar los cuerpos. Cuando tienen un excedente energético y ya los ponen el camisón de fuerza, es porque están desbocados, o sea, tienen un excedente energético, empiezan como el exorcista, sino más, más estallan, algo explota dentro de ellos que los desborda. O sea, para que exista como un funcionamiento psíquico, normal, entre comillas, dentro del desenvolvimiento en la sociedad, tienes que tener cierto calibre energético, ¿no? Pero por eso mismo no se puede decir que todo alibido es un exceso porque entonces la están apologizando. No, es como si siempre fuera de la naturaleza enferma, ¿no? Los bebés, los bebés que, ahorita escuchando a Carla, cuando empiezan a tener esos excesos de energía. Es cuando tienen fiebre, es sencillo. Ok, y su único alibio es la teta, ¿no? Así como que eso entraría en un aspecto libidinal en el bebé. Es que yo creo que lo que está, digo, a lo mejor el término libido tratado de esta manera es problemático, sin embargo, entiendo que el argumento es que si lo pensamos todo en término ni siquiera como genital, sino sensual, nos estamos perdiendo de la libido como pera realmente. Porque, por ejemplo, un bebé que está succionando el pecho de su mamá, tiene satisfacción como en términos, digamos, de sus inputs, outputs sensoriales, etc., pero tiene más que eso. Sí. Porque le está viendo y reconoce la mirada de la madre, y eso ya no es, esa satisfacción ya no es natural en el sentido de que pertenece al cuerpo y a la energía del cuerpo, sino que pertenece a otra satisfacción. Y esa otra satisfacción es donde se organiza la cuestión libidinal. Pero somos dos cuerpos ahora, el cuerpo madre y el cuerpo bebé. Pero es el cuerpo bebé el que tiene esa satisfacción. La mamá puede estar pensando en qué va a comer o no sea. Hay, hay, hay. Mientras el bebé crea que le está viendo con cariño, eso es suficiente. Pero ha mudado la pediatra y la pediatra nos dice, estamos ahorita con el destete y nos tenemos que tener mucho cuidado porque hay veces que la que necesita darle pecho es la mamá, no necesariamente el bebé. En la mamá hay una necesidad, una necesidad emocional. Pero no empatan, pues cada una es una realidad aparte. A veces pueden ser coincidentes, pero sí, cierto, no, no debe ser. Pero también, entonces en la mamá también hay una necesidad y una satisfacción en ese acto. Hay un acto libidinal. Sí, sí, sí. Sí, también es otro grado. Narcisista, además. Porque hay una cosa de narcisista en las nuevas. Es cuerpo madre verde. ¿Cuál de la madre? Pebé madre. Esto que dijiste lo explica bien un poquito la autora. Esta cosa de esta división y cómo lo pulsional, pues que no se puede quedar o reducido a lo biológico en esta cosa como de satisfago la necesidad del niño y ya se acabó. Hay una cosa más, y ahí está lo interesante, porque ahí está lo humano, lo otro animal. Ese es el excedente. Pero igual, pero igual, el bebé ya estuvo en el vientre, y estuvo alimentándose. O sea, desde ahí ya se está condicionando su circuito mental. Desde ahí ya viene, y de ahí, a eso es a lo que me refiero yo con el subconsciente. Desde ahí ya se te está formulando y se te está construyendo ese subconsciente que va a seguir necesitando esa conexión con el seno, con el pecho de la mujer. El chistoso está como el Soprano, ¿no? Como lo que les cuento de Tony Soprano, una serie que se dan los Sopranos que va y se mete peyote, y entonces regresa y dice, I get it. O sea, ya sé qué pero, ya sé de qué va ese pero. Entonces el trip que agarró el peyote es que la vida, la vida es como un camión y la mamá es la conductora, y entonces nosotros estamos subidos en ese camión, y un día la mamá dice, ya mijo, ya, bájate, bájate. Y tardamos el resto de la vida intentando subirnos nosotros al camión. Eso es lo que estamos haciendo. Sí, pero más... ¡No lo resignamos! Sí, 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 este, sí, 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 estoy de acuerdo con la metáfora de esa edad, pero más que eso es esta cuestión de esta, no sé, de esta sustancia. Esa sustancia que tú ya Vienes Tomando de la mano Desde adentro, desde antes La hipótesis que hay que decir Es que se participa en usted mucho Pero no se marcha Es el hotel El hotel, ¿no? El hotel, ¿no? El hotel, ¿no? Si alguien consulta en una ocasión Porque es que El hotel hay que ser muy crítico de la cama Y no se lo buscó Pues háblale un poquito del hotel Yo no lo conozco No, Pinter Slotter que es un ¿Qué es? No, es tan curioso ¿Qué se llama? Yo creo que lo amara A ver Es un filósofo alemán Nosotros somos de la realidad De Gilles Frey ¿Qué fisura? Se apellida Dicke Fisurado Este es de Holanda, ¿no? Este es un pueblo holandés Por parecer holandés Eso quiere decir Dicke Fisurado Dicke Fisurado Era Y se fundó con la órbita y prudencia De la escuela Frank Adorno Fort Heiner y demás Pero otro caso curioso es que después de haber estudiado Por varios años Terminó No sé si lo conozcas Un gurú de oriente Que se llama Ocho Ah, sí Ah, pues se fue a recluir con Ocho Varios años Este, después de Como que Le produjo Atas La filosofía occidental Y demás En particular La interpretación De Adorno En Fort Heiner Porque le parecía que era demasiado pesimista Y que no estaba yendo a ningún lado Entonces publica un texto Que, vamos, que lo vuelve famoso La crítica a la razón cínica En los 80's Más o menos Y después de ese se avienta Pues Su Manu Manu Obra maestra Todos los filósofos tienen una Este Y pues Su otra También no podía ser la sección Son Se llama Esferología Son Son tres tomos Como en mil y tantas páginas Editados En Esta ¿Qué se llama? Sí, huele La editorial Es Muy Bien cara Bien Y le salen entre mil y mil quinientos pesos cada momento Entonces Pero No vale la pena Y Muy Muy No tiene cara No tiene cara Exclusiva No Vale la pena si tienes una biblioteca Claro es relativo No Ah, sí Tiene razón Pero en el primer tomo Esto divide entre esferas Globos Y espuma Y en el primer tomo Habla sobre la Lo que se llama la diada Como la diada original O la diada Religenica Que es la que se establece Entre la madre y el hijo Dice Desde el momento En el que se encuentra El Especto formación Dice La mamá está transfiriéndole A través de todos los Convictos Digamos que Biológicos Tona Una Complicísima cantidad De información Para realizar Unos Convictos Complejos Y lo que hace Es crear una dependencia Así Original Y La cuestión es que En el momento En el que se produce Como la separación En el que se hace El corte Del El hombre Está constantemente Buscando La forma De Rectorear Como esa Esa protección Esa vuelta Esa añoranza Por ejemplo Y así va Esa unión La unión original Y entonces va a decir Va a buscar la forma De Digamos que Modelar Toda la La sociedad A partir De esa Nostalgia Y así es como Explica Por ejemplo Todo el progreso Digamos que El desarrollo Mofológico De la sociedad Desde las tribus Hasta las sociedades Contemporáneas Modernas A las sociedades Postindustriales Y Y va Como la crítica También mucho más Dirigida A la cuestión Lacaniana Porque no sé Si se acuerdan Cuando hablaba De lo imaginario Lo simbólico Lo real Este En la parte De lo imaginario Que es donde Se produce Esta cuestión De la fantasía Que registra El deseo Y demás Este En esa parte Lacan llega a hablar De los primeros textos Y de los que lo volvieron Casi famoso De una etapa Del niño Que es Del estadio Del espejo Lo llama O la etapa Del espejo Que es esta manera En que se va produciendo Como una Noción Aunque sea Como todavía Como muy Primigenia De un yo A partir Del reconocimiento Que tiene De él En el espejo O en todo caso De él Como objeto De mirada De la madre Este Hay esa Como cuestión Escópica Pues De la mirada Y el Adelante Es que Si lo Rastreamos Antes Desde el útero Entonces Hay una Como configuración Primigenia De un yo Por lo acústico Sonora Es que la fantasía Primordial No es visual No es escópica Sino que Es construir El infantil Del estímulo Mautilino Acústico Y hace un rastreo Histórico Para refutar La tesis Del estadio Del espejo Y que dice Antes de Antes de que Lacan sacara No Dice Los espejos Hay que ¿Quién los tenía? Dice ¿Quién tenía acceso A los espejos? Dice Las personas Ya tenían Como una noción De su yo O sea Es decir Ya existía El reflejo Ya había una representación Completa Desde sí mismo Sin ver Como la mano O la uña Del dedo Ni un micro Como algo Totalmente separado Sino que ya Había una Representación Articulada De todo Y cada uno De los componentes Corporales Sumidos O subsumidos Bajo Una noción Comunitaria Bajo La noción De un cuerpo Y yo me reconozco De ese cuerpo Entonces Ese es el reproche Que le hace Slota Le dices Bueno Es como La fantasía Original Es acústica Dice No No tiene para nada Que ver Con lo visual Con la imagen Con la copia Y se va a hacer Unas lecturas De la Iliada De la Odisea Recuerda Un capítulo Cuando a Homero Lo están tratando De seducir Las sirenas Homero A Este Y lo están tratando De seducir Y dice ¿Por qué Se sienta tan atraído Por el canto Las sirenas? Es que De algún modo Activa Con un recuerdo Así Primigenio Tiene la La sensación En ese momento De que ese canto Está dirigido A él Y a nadie más De que no hay Ninguna otra persona Para la cual Se esté cantando Esa canción Por eso Cuando estamos Escuchando una canción Que los gusta Se me rola Porque lo sienten Dice Te llega De algún modo Como hasta Lo más Íntimo En el sentido De que Es una forma Como de Acceder A ese registro De la memoria Que es anterior Pues a la salida De Luther Está Original Slot De ahí No está popular Porque es de derecha Es un pensador Que está más Inclinado Hacia la derecha Igual Por eso No tiene Tanta Tanta Popularidad Pero Es curioso Y Conceita Bastante Que Concibe Sus argumentos A partir De la Reversión De ese Otro Que Luego Les da la Vuelta Pero Es que También Tiene Otro Estilo Otro Formación Otro Método Otras Fuentes Sí Lo que También Podríamos Agregar Ahí Es que Tal vez La crítica Que le hace A Lacan Puede Operar En el sentido Del estadio Del espejo Pero En todo caso Más adelante Lacan Subrayará El carácter Como estructurante De la voz Para el sujeto No nada más La mirada Y Justamente De eso Se va a tratar Segundo El autor Que no lo Morré Pero Es una voz Y nada más Es el título De su libro Y ahí Es justamente Como una Manera De sacarle Consecuencias A esta Perspectiva Lacaniana Del yo Como Estructurante Pero ni siquiera Podríamos Tal vez Decirlo así Sino como La voz Como algo Que Descentra Esa es como La palabra Que le gustan Muchos Estos eslovenos Descentra Al sujeto Lo disloca Lo pone En una Como posición Extraña De consigo Mismo Ese es El carácter No solo De la mirada Sino De la voz Para el Psicoanálisis Lacaniano Y la duda Y esto Lo vamos a discutir Tal vez más adelante Pero entonces Que diría Lacan No de la voz Sino del sonido El sonido En un sentido No registrado Necesariamente Otra vez De la voz O como Podríamos pensar En ese Beble útero En el útero Es que siempre Regresan a la física Otra vez Es la acústica Pero aquí estamos hablando No por nada Dice la voz Porque es una Como cuestión Que excede A la física Que reconocemos Un sujeto Que habla A través De esa acústica Y es Es un vacío Ahí que está operando Una negatividad Eso está en constante Iración Todo el tiempo Pero no es positivo Pues ese sujeto Está implicado En la voz Sin ser En su sonido Y ya Y volvemos Al asunto Teológico Porque La Biblia La Biblia Supuestamente Dios Emite El universo Por medio De una De un De un comando Vocal En el principio Era el verbo En el principio Era el verbo Sí Sí Que loco 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 Alguien como Lacan No tendría problemas Con esa lectura Que está haciendo Me parece O sea Compensar que el psicoanálisis Tiene una dimensión teológica O sea Sí Pero para mí Este es el problema Porque la La inclinación O esta preferencia Hacia lo de la voz Hacia lo de algo sensual Nos vuelve a lo sensual En contra de lo visual Que es Es a través de una distancia ¿No? Que tiene que ver Otra vez Con la definición De Semática de Dios Del teos Yo podría coincidir Que el griego es Que el psicoanálisis Cuando habla de estas cosas Que no se ven O sea Que están así como Como ocultas Y demás Que todo eso ya Vimos en donde Esos mejores términos Para hablar de lo inconsciente Y demás Pero si Incluso si lo pensamos así Y decimos que eso Tiene una connotación Religiosa Teológica Etcétera Yo diría que Para el psicoanálisis Sobre todo lacaniano Es el énfasis Me parece No habría tanto problema Pero tendríamos que reconocer Que esa Como esa Digamos Entidad estructurante De la realidad Del humano Que no la podemos ver Porque está oculta Y demás No la va a llenar Con una Como un yo Con un gran otro Como diría Lacan Que es el dios Que tiene una voluntad Y que quiere cosas Del sujeto Va a reconocer Que ahí es un vacío O sea Eso invisible No está lleno de algo Sino es una nada Que no la podemos reducir Como mera nada ¿Sí? Por ejemplo Los primeros Que Digamos Que Adelantaron El estudio Del inconsciente Al humo Fueron 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 Por ejemplo Fueron 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 A los teólogos Y esta era Que estaba haciendo De los justos Ángeles Con el Converso Recizo En el que Efectuó Ese comando Por el cual Toda Digamos Que toda La realidad Vino O sea Salió Como Es Nino O De nada Divino Constituye De forma Completa Va a decir Che Kiering Se Arruntó En una Obra Se Lama Las Edades Del Mundo De hecho Nunca Terminó De Comit El Pato Se Quedó Se Quedó En Los Borradores Y Que De hecho Kiering Hace Dos Anjos La 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 Y Ahí Busca Narrar De Forma Histológica Que Fue Lo Que Ocurrió Justo Antes De Que Dios Diera Ese Comando Y Va a Hablar De Un Momento Inconciente En La Vida De Dios Solamente Deviene Consciente Y Por lo Tanto Solamente Deviene Dios En El Momento En El Que Toma Conciencia De Sí Mismo Antes De Eso Era Mera Chiche Lo Interpretado Como Un Manojo Un Conjunto De Opulsiones Totalmente Va a Repausosar Las Suspresiones Constante Contracción Y Repulsión Contracción Y Repulsión Contracción Extensión Repulsión Y Justo En El Momento En Que Dios Termine Consciente De Sí Mismo Es Cuando Inicia Todo No Va a Decir Del Abismo Del Abismo Inverletrable Del Todavía No es Un Dios Para Situir Dios Que Todavía No Posee La Voluntad Para Crear Entonces La Pregunta Lo Que Le Inyectaba Y Trató De Resolver Jelling A Su Manera Fue Que Fue Lo Que Pasó Cómo Explicar Ese Paso De La Nada Del Estado En En Dios No Es Consciente De Sí Mismo Por Lo Todavía No Es Potente Al Paso Es Pequenísimo Y De 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 Responder Física Y También A mí me resuena Eso Con lo De La Diferencia De Entrar De Pasar De Un Estado Indiferenciado O sea Un Único Total Uno Uno A A Esta Pluralidad A Un Estado Plural A Un Estado Múltiple Diferenciación Donde ya tú y yo somos diferentes Ya no somos el mismo Claro Pero ahí la bronca es que ni siquiera hay uno plenamente constituido Es anterior Es el cero O sea Ese es ese Es ese uno Es Es estar Pues yo pienso así No No Es Es Como referente Igual Y Estar No No Estaría No Estar Ese Texto Igual No Es tan accesible En cuanto Al lenguaje Este Que Lo Redacto Pero Si Creo Que ¿Qué Texturas Las Manas Edades del Mundo Ah Si Pero Creo Que Sirve Bastante El ritmo Para Darse una referencia Entre otras cosas El papel que ocupa La filosofía de Shelly En la interpretación Que hace Dj De la K Porque No es tanto Hegel Curiosamente A pesar de que Se lleva Contar los mismos Hegel Y en otras ocasiones K Dj Le debe Bastante A Shelly En especial En esa interpretación Que hace De la K Yo Yo quería Regresar Un poco A la Cuestión Esta De la Voz Y Lo Que Podríamos Pensar Que es Como La Parte Teológica Donde Creemos Que Esa Dimensión Meramente Física De la Voz La Llenamos Con Esta Cuestión Invisible Que es El sujeto Yo creo Que ahí está Un poco La clave En este Punto Porque El Énfasis Se lo pone A la Voz Y Podríamos Decir Algo Parecido Con La Mirada Justamente Porque No Reduces Ese Fenómeno O sea Tu Experiencia De ese Fenómeno No Lo Reduces A Una Mera Cuestión Acústica Si no Sabes Que esa Cuestión Acústica Es Más Que Acústica Ahora Lo que Va a decir Lacan Es que No Hay No Hay Un Más Es decir Como Detrás De esa Dimensión Acústica Hay un Vacío O sea Ese sujeto Que creemos Que llena A lo Acústico Con Y lo Vuelve Voz Ese sujeto No Es Pleno Sino Es Una Es Un Les decía La clase Pasada Como Este sujeto Barrado Tachado O sea Eso es Literalmente La manera En que Lacan Lo va A poner El sujeto Es un Simplemente A Ningunear Por decirlo Así En un sentido Coloquial O sea Es más Que un Vacío En ese Otro Sentido No Como Algo No Importante Sino Es un Vacío Que produce Cosas Entonces Cuando De los Diferentes Sonidos Que estamos Escuchando Ahorita Reconocemos Una Voz Aislamos Ese Sonido Como Objeto Porque Reconocemos Que Incluso Nuestra Voz Porque Reconocemos Que le está Llenando Un sujeto Pero No Porque Esté Oculto Detrás De esos Sonidos Sino Porque Nada más Es una Suposición De que Hay un Vacío Digamos Algo Llenando Esa A esos Sonidos Con Intencionalidad Y demás Pero El problema Es justamente Que Suponemos Que hay Algo Ahí Y Es Entonces Esa Nada Que Tiene Un Registro Por eso De alguna Manera Es importante Para Para El Inconsciente Porque No Se Registra Meramente Como una Cuestión Física Acústica Creo Que Tiene Que Tiene Con Estas Cosas De Lo Real Y Lo Simbólico Estos Sonidos Que No Pueden Oír De pronto Pueden Quedar Mucho En Un lugar Del Orden De Lo Real Donde No Sabes Que Quiere Decir Ni De Donde Viene Con Lo Vamos Agenciándoles Significado Y Traduces Algo Simbólico Y Veo Ahí Que Van A Revisar Lo Esto Tiene Mucho Que Ver Con Esa Cosa De Lo Vinoso Que Es Un Texto Bien Bonito De Freud Esta Cosa Como Algo Malo Bien Inquietante A mi Me gusta Esa Palabra En Aleman Es On Heimlich Que Tiene Que Ver Con Lo Familiar Y Lo No Familiar Porque Heimlich Significa Familiar Y On Esa 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 Cosa Rara Aquí Porque Es No Familiar Pero Es Una Cosa Un Poquito Más Que Eso Es Más Bien Lo Familiar Que De Pronto Ya No Es Familiar Pero Volviendo A lo De Lo Acústico Yo Pienso Que El Termino Sería Más Bien Esta Cuestión De La Perturbación O La No sé Si La Traducción Correcta Disturb O O sea Es El La Acústica O La O La Vibración Este Proviene De Una De Un Disturbio Entonces Empieza La La Onda A partir De Un Disturbio Atmosférico Que Tiene Implicaciones En El Sujeto Tanto Físicas Como Psíquicas Porque Este Sonido Puede haber Tenido Cargas Simbólicas Y Esto Sucede O sea Esto Está en Constante Cambio En Constante Movimiento Y Es Bien Problemático Porque Cuando Tú Presupones Que Tiene Cargas Simbólicas Entonces Presupones Que Hay Una Estructura Simbólica Que Le da Sentido Esa Carga Y Además Presupones Que Esa Estructura La Compartes Con El Otro Y Por Lo Tanto Supones Que Hay Como Una Garantía De Que Ese Sentido Que Tú Estás Produciendo Acá Lo Va A Registrar El Otro Con El Sentido Que Tú Y Por Lo Tanto Le Das Como Esta serie De Suposiciones Que Lacan Va a Llamar Como El Orden Simbólico Y Que Están Sostenidos Por Esta Como Garantía Que Es El Gran Otro Como El Cielo Llama Lacan Como Estas películas En Donde Llega Una Raza Linígena Y Contactan Un Vista Para Que Posee Digamos Que Un Conocimiento Extenso Sobre De Los Ponemas Cinemas Sintax 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 Va a De algún Modo Encontrar La Forma De Poder Descifrar De Poder Decodificar Bueno A pesar De Que Podamos Suponer Que Existe Una Compatibilidad Insuperable Entre Los Dos Pero Suponemos Dentro De Por Al menos De Otro Registro Nacional Que Siempre En Tanto Que Se Presente Como Lenguaje A pesar De Que Sea Un Lenguaje Extraterrestre De Algún Modo Podemos Digamos Que Establecer Una Cadena Equivalencias Y Lo Podemos Convertir En Un Dato Interpretable En Algo Que Podemos Leer Yo Pienso En Una Que Pasaron Hace Piquito No Recuerdo Si 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 También Creo Que Carla Yo No Estuve Aquí Pero Hablaste De De Realidad Y Realidad Tiene Una Me Estas Como Transferencias Hacia Planos Materialistas O Planos Más Más Palpables Entonces Derrida Habla En un libro De Imágenes De Filosofía Habla Hablando De Acústica De Tim Pan De Tim Pan Así Es Una Cualidad Que Ha sido Marginada En este Caso Por Por La Mirada De En Sartre Está La Mirada Y En De La Escritura Pero Es Nada Más Es Eficitio De Constructivo Pues Les parece Si tomamos Diez Minutitos De Break Bueno Vamos A Resumar La Lectura Me Parece Que Podemos Aunque Bueno Han salido Más Cosas De Las Que Se Dicen En El Ensayo Pero Yo creo Que Todavía Hay Varias Cosas Que Supanchich Menciona En El Texto Y Que No Hemos Comentado Y Podríamos Comentar No Se Si Alguien Quisiera Como Recordar Algún Momento De La Lectura Que Le Pareció Interesante Y Que Podamos Discutir Y Que No Hemos Hecho Todavía Esa Discusión O Alguna Conexión Que Hayas Hecho Con La Lectura Que Hiciste Tú La Parte Creo Que Digamos Al Menos Esa Sería Mi Manera De Ponerlo La Parte Clave Del Ensayo Yo Creo Que Podríamos Pensarla En Dos Sentidos Como En La Insistencia En El Carácter En El Carácter De La Sexualidad Como Algo Que No Tiene Sentido Pensar Como Como Que No Opera Como Esta Cosa De Como Este Pseudofroid Que Dice Que Bueno Es Que Todo Lo Que Haces Es Porque Quieres Coger O Porque Te Quieres Coger A Tu Mamá O Lo Que Sea Como Estas Estereotipos Freudianos Este Sino Que Justamente El Problema De Freud Es Que No Sabe Que Es Esto De La Sexualidad Que Tiene Toda Esta Serie De Como De Expresiones Que Le Parecen Como Que No Operan En El Orden Por lo Tanto Que Tiene Una Como Un Excedente En El Sentido De Digamos De No Poderlo Explicar Enteramente En Un Término Energético Y Por El Otro Lado Pensar Que Entonces Esta Sexualidad Este Como Extraña Esta Sexualidad Como Nunca Enteramente Definible Como Pareciera Que Escapar A Cualquier Sentido Este Tiene Consecuencias Ontológicas Es Donde Entra La Parte Filosófica Entonces De Que Tipo De Realidad Hablamos Para Que Exista Tal Sexualidad Entonces La Consecuencia Que Sacan Ahí Y Esto Con Digamos Una Referencia Muy Giyekiana Literalmente Cita Giyek En Ese Punto Es Este La Sexualidad Freudiana Nos Hace Pensar Que Entonces El Mundo No Está Enteramente Constituido O Plenamente Constituido Que Hay Una Falla Como Decía Deyanira Hace Ratito Que Hay Una Como No Coincidencia Consigo Mismo De La Realidad Y Que Permite Como Esta Producción Que Es La Producción De La Sexualidad Humana Y También Por Lo Tanto Del Inconsciente Del Sujeto Involucrado En El Inconsciente Etc Que Que No Operaría En Un Mundo Donde Hay Un Todo Completo Sin Sin Como La Misura Del Dique Hace Ratito Este Yo Creo Que Podríamos Pensar Que Esos Dos Serían Como Los Centros Del Ensayo Esa 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 Hay Varias Cosas Que Se Mencionan Por Ahí Sueltas No No Se Si Alguien Quisiera Subrayar Alguna Un Ejemplo Que Quería Poner Desde Hace Rato Y Humanas De Por Ejemplo Jijek Lo Dice Así Creo Que Podría Ayudar Un Poco A Entender Ese Primer Punto Que Decía La Sexualidad Es Tan Importante Para El Psicoanálisis Porque Bueno Si Evidentemente Es Realista En El Que Cree Que Hay Una Realidad Ahí Afuera Independiente De Nosotros Pero No Opera Como Cualquier Otro Entidad En La Realidad Que Tiene Un Lugar En El Mundo Sino Que El Asunto Es Que La Sexualidad Humana No Tiene Lugar Y Por Lo Tanto Está En Todos Lados Es Este Out Of Joint Que Dicen Los Gringos Este Lugar Este Dislocamiento Ese Es Como El Carácter De No Solamente Del Inconsciente Sino De La Sexualidad Y En Ese Sentido La Consecuencia Que Saca Jijek Es Que Pues Bueno La Sexualidad Nos Habla De Un Mundo Como Desajustado Nos Habla De Un Mundo Permeado Por Una Por Por La Dimensión Sexual Del Hombre Este Pero Incluso En Prácticas O sea Él pone Un Ejemplo Ya Con Esto Cierro Él Dice Por Ejemplo Nosotros Podríamos Pensar Que Darle La Mano A Alguien Pues No Pues Que Sexual Hay En Eso No Tiene Este Carácter Sexual Inmediatamente Dice Jijek Hagan Un Experimento Mantengan Este Movimiento De Brazos Indefinidamente Eventualmente La Persona Que Tienes En Frente Va A Dicir Ajá Como Que Este Compa Que Quiere Como De Repente Se Permea De Dimensión Sexual Entonces Ese Es Es Un Acto Repetitivo Físico Del Movimiento Así Mecánico Este Hace Un Ensamblaje Entre Mano Y Mano Así Como Vocabulario Del Andiano También Podrías Decir Lo Mismo De Saludar Y Técnico Pues Si Tal Vez Así Como Demasiado Rápido Ah Demasiado Rápido Si Entonces Eso Lo Que Dice Según Jijek Es Que No Es De Que Le Agregaste Dimensión Sexual Cuando Lo Repetiste Sino Que Ya Estaba Esa Ya Tiene Algo Sexual Que Simplemente Reconociste En su Repetición El cuerpo Ya Es Una En sí Una Dimensión Sexual Recuerdo Esta Pieza De Marina Bramovic Que Se ponen Dos Personas Desnudas En una Puerta Muy Angosta O sea Evidentemente Es Un Es Que Atravesar Eso Pues Yo Creo Que Es Que Lo Que Subrayo Aquí Es Que La Dimensión Sexual Del Cuerpo Es Más Como Evidente Más Fácil Que Lo Entendamos Como Ah Pues Si Alguien Que No Está Desnudo Están Desnudos Los Dos Y Uno Pasan Muy Cerca Del Otro Este Tiene Un Carácter Sexual Pero Lo Pareciera Que No Reconocemos El Carácter Sexual En Nuestras Prácticas Sociales Cotidianas En Ponernos Una Camiseta En Ponernos Un Sombrero En Andar En La Calle Caminando Hay Todo Un Carácter Sexual En Simplemente Reducir A La Sexualidad Como Cualquier Otro Fenómeno Natural Sino Que Tiene Este Carácter Ambivalente En Relación A La Naturaleza Y La Cultura Y Como Complejo Entonces Se Permen En Todos lados Bueno Ahí Tendríamos Que Debatir Toda Una Clase Pero Todavía Adivinando Si Porque Bueno Es Que Así Rápido Nada Más Ese Ese Exayo Nada Más Como Rápido En Ese Ensayo Si Tengo Que Critica A Badiou Que Decía Que Este Filósofo Considera Que La Filosofía Se Encarga De Estudiar Las Condiciones De Producción De Las Verdades No Produce Verdades Sino Que Estudia Las Condiciones Donde Se Producen Y Es El Amor La Ciencia El Arte Y La Política Pero Lo Que Va a decir Zupanchich Es Que Esa Quinta Condición No Es Como Algo Agregado No Agrega Una Quinta Condición Por Más Que El Ensayo Parezca Que Así Lo Hace Sino Que Se Concentra En El Acontecimiento Amoroso Entonces El Acontecimiento Amoroso No Es Uno De Cuatro Sino Es El Acontecimiento Si Porque Si No Hubiera Si No Hubiera Acontecimiento Amoroso Y Habla De Como La Cuestión Lacaniana Los Otros Tres Nos No Operarían O sea Tiene Que Haber Como Esta Como Este Excedente Ahí Que Es El Amor Humano Si No Es Que A lo Mejor También Eso Es Un Plonasmo Que Hace Que Se Produzca El Acontecimiento Artístico Científico Y Político Pero No Lo Reduce A Amor O sea No Un Acontecimiento Político Es Amoroso No Lo Ponen Esos Términos Sino Es La Condición De Posibilidad De Ese Otro O sea No Son Planos Sino Jerárquicos Ese Es El Argumento De Supanjus Pero Entonces El Título Es Un Poco Problemático Porque Si Le Pones Quinta Condición Prima Como Que Le Iba A Sumar Pero Como Si Si Como Si Tuviera Una Primordialidad Pontológica Tiene Que Operar Es Pero Bueno Que 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 Podrían Subrayar Quisiera Hablar Dos Tres Cosas Más De Este Ensayo Pero No Se Quisiera Más Bien Escuchar Que Antes De Eso Que Fue Lo Que Encontraron Ahí Yo Yo Con Con La Idea De Que Estaba Intentando Situar El Psicoanálisis En La Filosofía Como Que Relación Luego Va A Si La Relación Más Que Situarlo El Inconsciente Luego Hablar Del 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 Y La Sexualidad Y La Pulsión Antes De La La Pulsión Si Porque Va A Decir De 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 Que Que El Psicoanálisis No Enseñó Nada De De Lo Sexual Si Se Fijan Como La Radicalidad Ya Pues Freud Lo Meta La La Sexualidad Algo De De Eso No Y Pues Al Argumento Zupachi Es Que No Justamente Colocó El Problema No Lo Resolvió El Punto Es Que No Sabe Que Es La Sexualidad Pero No En El Sentido De Que Es Que Es Una Energía En El Mundo Sino Sabe Que Eso No Es Suficiente Si No Se No Se Ha Resuelto Al Reino Desde Del Lado De La Filosofía Occidental Es Que Es El Cuerpo Siempre Lo Disputen Como Desde Ese Lugar Como A Partir Del Tercer Foco Y Luego Estas Apropiaciones Que Hacen Ahora Las Feministas Pero No Saben Nada De Lo Que Es El Cuerpo En realidad Pues Hay Una Reflexión Sobre El Cuerpo Desde Psico Muchas Preguntas Como Que No Sé Todavía Resolverme Esa Parte Bien Porque Si Hay Una Claro Para Que Haya Una Sexualidad Humana Tiene Que Haber Cuerpo No Estamos Ahí Digamos Flotando En Un Espacio Obstracto Virtual Sino Que Ya Tenemos Si Pero Pareciera Que No Se Que Si Podría Coincidir Con Eso Que Si Hay Una Incógnita De Lo Que Opera Ahí Porque De Nuevo Lo Que Freud Plantearía Es Que Tampoco Podemos Reducir La Sexualidad Al Cuerpo Si Eso Es Es Un Por 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 No No Me Me Refiero Sobre Todo A Que El Mismo Impas De Toda Esta Filosofía Occidental Son Sus Propias Explicaciones ¿Cómo se diría? Por este énfasis en lo mental, por eso es que viene este extrañamiento, ¿verdad? Pues aquí no necesariamente por lo que decíamos al principio. Y como tú lo vienes manejando, el sexo, la sexualidad es más que algo energético o algo corporal. Genital, etc. Siempre el sexo es lo que queremos ponerlo en algo más, en un sentido, no sé, abstracto o esparcido, quizás como un concepto. Pero el argumento justamente, y ese es como el giro hegeliano, habría que discutirlo, ¿no? Sí, qué tan hegeliano, pero en todo caso, que justamente si hay un problema con la psique es porque hay un problema con la realidad, ¿sí? O sea, esa es como la vuelta materialista que quieren hacer estos autores. O sea, no lo van a reservar al problema de un mundo psíquico y por lo tanto dejar a la realidad allá afuera como completa y aquí hay un problema. Sino que aquí hay un problema, entonces significa que el problema está en el mundo, ¿no? Pero es que eso sigue siendo una relación muy causalista y creo que ambos planos están implicados. ¿Por qué causalista? Porque hay un problema en esa realidad incompleta a consecuencia de esta falla psíquica. Pero no es causa, el problema psíquico no es causa, sino más bien consecuencia de que el mundo está inconsistente. Es decir, el punto de entrada es la inconsistencia del mundo. La falla en el mundo que produce como causa, o sea, como efecto, perdón, a un sujeto que tiene una experiencia inconsciente, etcétera, ¿no? La cuestión de entrada es que tienes que hacer. Tú decides si aceptas la premisa de Lille, ¿cómo es? O sea, porque, o sea, si la aceptas, entonces puedes establecer que la falla psíquica o la inconsistencia psíquica es una especie de correlato de la inconsistencia de la grieta o fisura antológica, ¿no? Pero es solo sí, es sí y solo, más bien... Si tú tienes ese compromiso, si tú tienes ese compromiso. Y las perspectivas antiguas, orientales y demás, estos autores la reconocen como una remisión, como, ah, bueno, lo quieres parchar a ese mundo, con una supuesta consistencia que podemos entender, como un conocimiento sobre el mundo que tenemos y sobre el cuerpo y sobre la energía. Esa es la cuestión de identificar el compromiso que hacen estos autores y el compromiso inicial es aceptar que el mundo, bueno, la declararía de un mundo, ¿no? De hecho, yo estuve pensando en este texto que podríamos pensarlo no como un problema, sino como así son las cosas, ¿me explico? No es como es un problema que el mundo tiene una grieta y entonces, sino así está hecha esa relación que creo que también tiene que ver con algo muy lacaniano que es esta cuestión del problema del adentro y el afuera. ¿Qué está adentro? ¿Qué está afuera? No es tan claro decir eso, ¿eh? No es tan claro. O sea, es el problema del inconsciente, lo que decías hace rato, ¿no? Uno no decide lo que sueña, uno no decide lo que tiene allá adentro. Y viene de afuera, viene del mundo. Entonces, que eso es como muy interesante y puede ser problemático, pero también se puede pensar como algo que se describe de la sí, de la consciencia. Que ese sería como el límite de todo este marco de explicación porque habrá otras filosofías, otras escuelas que no se conforman con eso. Y deciden, en cambio, que uno sí tiene voluntad y poder de... Por ejemplo, en Deleuze, de Landa, se habla como de una especie de ontología de plenitud. O sea, en Espinosa no es bien, o sea, no hay ninguna grieta. Pues en Espinosa, en Nietzsche, en Persson, en Heidegger, porque la realidad voluntad no es incompleta. ¿En términos? Está en otro... Yo creo que podríamos como un poco... En Heidegger, porque Heidegger finalmente también es optimista. Finalmente toda la... Ya tiene una meta, tiene una teología. No está diciendo, estás en un callejón sin salida. Hay varias como posiciones ontológicas que tal vez podríamos subrayar aquí. Al menos estas tres, y ahorita agregaría una cuarta. O sea, ciertos filósofos, tipo Espinosa, por ejemplo, o el propio Deleuze, parten de una ontología del monismo. Es decir, por más que pensemos que haya como toda esta multiplicidad, a final de cuentas es una expresión de un ser. Y es uno. De la sustancia en el sentido espinociano, ¿no? O sea, por más diferente que yo sea de este plumón, los dos somos expresiones de Dios. Ese es Espinosa. ¿Sí? Entonces, y cualquier cosa que exista en la naturaleza, se registra en una sola sustancia. Y es una, y no hay otra cosa. No hay... La nada no está tampoco. O sea, no está ni registrada en su mundo, ¿no? Está también la posición dualista, y ahí entra Descartes. ¿Sí? Para Descartes hay dos sustancias. ¿Sí? La sustancia extensa y la sustancia pensante. Pero ahí tienes que aclarar el hecho de que esta es una respuesta... Sí, de hecho, sí, esta sería como el número dos aquí, el uno. Y esta, bueno, ahorita vemos dónde lo metemos. Sí, que esta es como de una tradición judía, y aquí ya entra el cristianismo. Sí, podemos... Pero se puede pensar que esto en tiempo, en una línea de tiempo... Sí, más o menos. Aquí entra Descartes antes de Spinoza. Espinosa... Sí, sí, pero yo pensaba como... Sí, siglo XVI, siglo XVII. Sí, exactamente. Y el argumento antes de Spinoza era que eran dos sustancias, ¿sí? El argumento de Descartes. Y entonces era la sustancia extensa y la pensante. La extensa siendo la, digamos, la que puede ser medible porque tiene condiciones geométricas, además. Puede ser matematizable, ¿sí? Opera como... O sea, los cuerpos, por ejemplo, existen en la sustancia extensa. En el espacio. En el espacio. Exactamente. Y que finalmente es una cuestión religiosa, ¿eh? Porque Spinoza es judío y Descartes es jesuita. Sí, 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 hay una... Pero bueno, a este lo corrieron del judaísmo y eso es otra cosa interesante. No, 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 no importa. Es que sigue replicando su misma ideología. Sí, es el uno y aquí es el dos. Pero aquí, entonces, este dos, sí tengo... Es que muchas veces nos queremos dejar de lado, pero hay un fundamento teológico. Sí, hay un fundamento teológico muy claro en Descartes, pero no sé si tan claro en Spinoza. Sí, cómo no. El asunto judío es mucho más problemático de resolver como... Entonces ellos creen que tiene una sola sustancia. Sí. No sé, no sé. Esa lectura, ¿no? Porque, por ejemplo, creo que la lectura que tienes es la del maestro Alfredo. Ajá. Siempre como que no empata mucho con la herencia teológica. No. De Spinoza. Pero habría que ver qué tipo de judaísmo en todo caso. Judío. Judío. Excomulgado el judaíva. Como Floyd. Floyd también era judío. Sí, sí. Pero ateo. Y el lacán, lo católico. Ah, sí, lo que iba a Alfredo. Sí, sí, sí. Sí, se ve. Pero lo que iba es que en Descartes es muy evidente porque sí hay una separación mente-cuerpo. Y pertenecen a dos registros muy diferentes. Se muere el cuerpo, no necesariamente se muerde el alma. Sí. Hablando hace ratito del alma. En el caso de Spinoza, los dos vienen pegados. Uno se muere, el otro también. Sí. O sea, porque los dos son parte... O sea, son el mismo ente. Ajá, exactamente. Son como ideas, son eternas y que se radican en la mente de Dios y no sé qué. Pero en todo caso, yo no sé, a lo mejor tú sabes más que yo ahí en el término del bagaje judío, pero no sé qué tipo de judaísmo operaría de esa manera. Porque al menos el de la, como de la lectura cristiana del judaísmo, hablan de un, como figura más bien como esta idea del Dios creador aparte del mundo. O sea, no es que se identifica y es el mundo como en Spinoza. No, es que Dios entrega la ley. Ajá. No se entrega la ley. Ajá. Se retira. Hay un retiro. Acá no hay un retiro. Es el mundo. En el cristianismo existe el concepto de la noción de providencia y en el judaísmo no. O sea, no hay intervención divina. Que el concepto de Dios que tiene Spinoza es un Dios que está... O sea, Dios es naturaleza. Sí, sinónimo. Naturamente. 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 Pero la idea es que Spinoza está totalmente en contra de la antropomorquización. Dios dice, Dios no es este señor... Tiene voluntad. Que no tiene voluntad. No castigan, creen a nadie. Si alguien le rezan, no lo va a escuchar. Ellos no creen que Dios vino y se hizo carne con Jesús. Ellos niegan eso. Para ir avanzando, está la posición que se ha popularizado un montón desde hace como 10 años para acá. La de la ontología pluralista o plural, etc. No sé, creo que le ponen de otra manera, ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno, el punto es que es... Pluralismo otológico. Sí, plural, ándale. Pluralismo otológico, era al revés. Entonces, no podemos reducir a la realidad a una sola sustancia ni tampoco a dos. Sino que hay varias o infinitas sustancias o esencias. Depende ahí del vocabulario de cada filósofo. ¿Qué es su madre? Pues no necesariamente porque... Bueno, para empezar, porque por más rizomático que sea ese mundo de lesiano, regresamos a la universidad del ser, dice. Es un uno. Es un uno que es rizomático. Sí, esa es como la cosa. Estos autores, y aquí es donde entra, por ejemplo, Graham Harman, la autología orientada al objeto. Lo que dice es, el mundo está, o la realidad está constituida por infinitos objetos. Ah, con esa banda. Sí, y ninguno es reducible al otro. Sí, esa banda. No sé si Meyasuel, no sé si entraría aquí, pero en todo caso, Harman entraría ahí, todos los de la autología orientada al objeto. Este, no sé si Delanda, creo que Delanda anda también un poco... No, Delanda no es el del monismo. Sí, aunque le pone mucho énfasis a los ensamblajes y este... Sí, pero es un múltiple que es en lo uno, en lo virtual. Exactamente. Entonces, aparentan algunos autores ser pluralistas cuando en realidad son monistas. Delanda habla de complejidad y provenientes de la variedad. Pero luego llega, creo que la perspectiva como rara aquí, no sé cómo ponerla, y tal vez la palabra más clave sea dialéctica. Uno, ontología dialéctica, que es donde entra al menos el Hegel de los eslovenos, que es este... Que, por ejemplo, Hegel va a hablar de la totalidad, como un concepto clave en su aparato teórico, pero alguien como G.J. va a decir que esa totalidad es mucho más ambigua de lo aparente, porque no es esta totalidad del monismo, donde todo se reúne en un todo armonioso, sino es un todo, una totalidad que también registra sus propias inconsistencias. Esa es la lectura G.J.iana de Hegel, ¿no? Entonces, desde esa lectura de Hegel, que también la hacen con mediación de Lacan, hablan de un mundo incompleto, inconsistente, etc. Por lo tanto, no reductible. En todo caso, de todas estas tres anteriores, a la que más se parece es la del monismo. Pero es un uno que no coincide consigo mismo. O sea, esa es la variante. Y por eso el pleito que tendrán con gente como Espinosa o los Espinocistas. Pero a algunos más bien le llaman a esa mitología post-migilista. Ah, no la había escuchado. Sí, porque parten de la consideración de la nada, pero retoman el aspecto productivo de la nada. Ok. No es una nada... Inerte. Inerte, sino que por el contrario, precisamente porque existe esa nada. O sea, literalmente del nígil, ¿no? Sí. No en el sentido existencial, del nilismo, pues nada, ningún valor, ni nada. Es una nada generativa. Nilismo ontológico, más bien, ¿no? Sí. No existencial. Este... Por cierto, un paréntesis. Hay un autor que ha estado revisando la cuestión esta de los eslovenos, de Badiou, de Lacan, etc. Que está en la Ibero DF, se llama Carlos Gómez Camarena y va a visitar acá a Tijuana a mediados de noviembre. Y es muy probable que esté por acá en la segunda sesión que vamos a tener de del anda. La de dólar. De siempre con... De dólar. La otra B. En esa sesión, si nos acompaña, porque todavía está en veremos, va a platicar como de su perspectiva de las cosas a propósito. Esto es eslovenos, pero ya nos adelantó una cosa, ¿no? Que según él, esto es eslovenos, su pensamiento en común, porque ya vieron que tiene como un marco teórico en común, se define y esto es como, a mí me genera mucho problema, pero lo voy a explicar acá, como un existencialismo estructuralista. Sí, porque dice, no es un existencialismo a la Sartre y a la Camus, sino, yo creo que le voy entendiendo más o menos, pero estructuralmente. No sé si se acuerdan cuando la sesión pasada, la sesión pasada, este, Christian subrayaba que para Zizek va a ser importante la impronta de los franceses postestructuralistas y postestructuralistas, ¿no? Pero desconfía, sobre todo del estructuralismo como tal, la manera en que se deshacen del sujeto como una mera, como dirían técnicamente, un epifenómeno de la estructura, o un efecto secundario de la estructura, una producción ideológica, pero que no está antes de la estructura, etcétera, etcétera. Y dice, este, Zizek, ¿no? O sea, pues yo estaba, nosotros estamos leyendo a los teóricos alemanes, donde el sujeto está ahí todo el tiempo, ¿no? Antes de cualquier estructura, es a priori, etcétera, ¿no? Entonces, como que trata de meter, habla de meter, o sea, y la cana sí lo resuelve, ¿no? Habla de una estructura con sujeto. O sea, no se deshace del sujeto como un mero efecto secundario de la estructura. Bueno, entonces, conviven, digamos, de alguna manera, estas dos perspectivas. Y en ese sentido, creo que va a estar hablando de eso, como la manera en que lo va a poner él, es el existencialismo, refiriéndose a un sujeto previo a la estructura. Que no tiene tanto poder, pero que no tiene tanto poder. Exactamente. O no sé si poder poner esos términos, pero que es independiente de la estructura, al menos relativamente, ¿no? O sea, como una dependencia no absoluta con la estructura. Esa sería mi manera en que sospecho que está hablando de esto. Es una posible. Es una posible, pero, por ejemplo, este, el texto de Alenka Zupanchich que sigue, que es el de el realismo, el psicoanálisis realista, como a la mitad del ensayo argumenta, es que el problema es que nadie se ha dado cuenta que Lacan, y de hecho lo dice literalmente en un seminario inédito que ellos rescataron por ahí, este, se define como materialista dialéctico, ¿sí? Y es, y la, sí, 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 sí. Entonces, esto, además, Zizek va a subrayar, en un momento donde nadie se llamaba materialista dialéctico, donde la etiqueta había pasado de moda, llega Lacan y dice, yo soy un materialista dialéctico. Entonces, por ejemplo, Zupanchich, ¿perdónde? ¿En un texto? Sí, en un seminario. ¿En un seminario recuperado? Sí, 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 no recuerdo cómo se llama, es uno de esos raros seminarios. ¿En un seminario recuperado? ¿En un seminario recuperado? ¿En un seminario recuperado? De los finales se me hace parte, como por ahí el 21, 22, de esos que nadie apela. Si es bien sarcástico, siempre quiere... Tal vez, tal vez, sí. No es el chiste, sino no se ríe la gente. Pero la manera en que lo entiende Zupanchich, al menos, es que justamente ese materialismo dialéctico reconoce como una realidad independiente del sujeto, pero que no coincide consigo misma. Y por eso es dialéctico. O sea, entonces esa dialéctica no lo reduce un dos, porque no es un uno y un otro. O sea, o un dos, o una otra cosa. Si no es esa misma cosa, desajustada. Que tiene problemas para tener, para coincidir. Pues es que en la cara de interés no hay dos. Bueno, sí. Pero ese es más bien en un sentido como ético, no ontológico. Porque habla de, o sea, de un tres, o sea, cuando hay dos personas, está el gran otro sosteniendo esa relación. Pero habla de esa como relación intersubjetiva. Entonces no tanto en un plano ontológico de cómo la realidad está constituida. No, pero la realidad es tripartita. ¿Cómo lo...? Real simbólico, maquinario, es eso. Son tres registros. Pero no son sustancias, pues es la misma realidad. Sí, son sustancias. No son sustancias. Sí, son registros de la realidad. Y la realidad no es tripartita. Está registrada de manera tripartita. Exacto. Sí, o sea, aquí es un asunto ontológico. Pero sí, ¿quién le da la carga? Tienes la... Solo Dios manifestaba en tres personas. Ándale, sí, la carga católica. Muchas veces, veces son acá. Sí. Pero a ver, aquí la cuestión es que los tres registros parten del sujeto. Sí. Ah, ok. Sí, sí, sí. Y acá, ¿no? Acá. ¿Dónde acá? En... ¿En Chupanchis? En Chupanchis. No, sí, pero no, porque el mundo simbólico te preexiste. Es que al decir eso que es preexiste, ahí también se puede relacionar con esta dialéctica materialista, porque ya está diciendo que algo ya está antes del sujeto. Sí, el lenguaje es independientemente de ti, ahí está. Claro. Llegas a instalarte en el mundo. Ah, y eso es Heidegger. Sí, eso es Heidegger. Sí, Jijek lo pone en esos términos, dice, bueno, la frase famosa de Heidegger es, el lenguaje es la casa del ser, ¿no? O sea, uno habita el lenguaje. Este, lo que va a decir Jijek es, el lenguaje es la casa de tortura del ser. O sea, es justamente como este lugar donde nunca encajamos, donde siempre nos sentimos incómodos, que es el mundo simbólico. O sea, no estamos como en nuestra casa. Es que es el torture house of being, ¿no? Por eso son muy existencialistas. Tal vez, en ese sentido así francés. Es que darle un vitalismo a nuestra casa. Pues, ¿qué más? A ver, hay un asunto ahí, no sabría qué tanto entrarle ahorita a eso, tal vez de una vez, al que hemos dejado pendiente, que es el objeto A. Sí, no sé cómo estamos de tiempo, sí, sí, ya sé. A ver, este, vamos a intentar resumirlo, porque eso va a ser clave, por ejemplo, para entender la voz, ¿sí? En Bladen Dólar. El objeto A. El objeto A. Minúsculo o en sí. Sí, minúscula. De hecho, es el objeto que tiene el bajo. El estructuralista, el bajo. Agrega el pequeño, ¿sí? Este, pues hay una, no sé si esta la había anotado ya, este, es pasada, este, este matema de la fantasía. Este, el argumento es que, la, la, a ver, vamos a ver si por aquí se resume fácil. El argumento es que el sujeto se produce, no existe, no, cuando nace, vamos a comenzar por ahí, cuando, cuando nace un ser humano, todavía no es sujeto necesariamente, o sea, como que, como bebé es, como dice Papa, ¿no? Este, esa cosa rara, o como dice. Cosa rara. Sí, pero, o sea, no, un psicoanalista del DF que ha venido para acá, o sea, es algo, no es alguien, ¿sí? O sea, un bebé no, no está constituido subjetivamente. Eso se, eso ocurre como, como, digamos, una producción del edipo, con la, con la entrada al edipo, ¿no? O sea, y por lo tanto, la castración, ¿sí? El sujeto se produce como sujeto en falta, o sea, cuando experimenta la falta, ¿sí? Y entonces, esa falta, digamos, se separa a esta supuesta entidad completa, ¿no? El niño oblipotente que cree que todo es él, este, se siente como escindido, y por lo tanto siente que algo de él se le alejó. Y viene este intento, así como el sueño, ¿no?, de este, del soprano, este, el intento siempre de regresar, ¿sí? Y ese intento de regresar, pues, este, en psicoanálisis se llama el deseo, ¿sí? Y el, y el, y el deseo, pues, de alguna manera, en el, en el sentido, la, la, el psicoanalítico en general, el deseo, este, tiene que mantenerse como deseo para que el sujeto exista, ¿sí? Porque si, por ejemplo, el deseo se satisfaciera, este, enteramente, el sujeto desaparece, es decir, si el, si el sujeto se encuentra eso que, que le arrebataron, que faltaba, entonces desaparece el sujeto, el sujeto se define por la falta, entonces ese objeto que encarnó la falta, este, lo va a llamar el objeto pequeño A, ¿sí? Ahorita hablamos de por qué pequeño A, pero en todo caso entiendan a esta A como el objeto que encarna esa falta que, esa cosa que le quitaron en la castración, ¿sí? Que, que, que siempre queda, y esta es la parte como, como enigmática de algún modo, siempre queda en un, en el vocabulario así como, como del, del andiano, en el plano virtual, o sea, nunca es actualizable, ¿sí? Es decir, nunca vas a poder como agarrar ese objeto que te falta y poseerlo, ¿sí? O sea, porque te constituye, ¿sí? Entonces hay esta mediación de la fantasía, que va a estar siempre haciendo que anheles ese, ese objeto, pero siempre te estás separando de ese objeto, nunca lo actualizas, ¿sí? La verdad, la fantasía es como el soporte, el deseo, lo que hace posible que el sujeto se sostenga, así. Y este objeto lo vamos a estar siempre encontrando, entre comillas, en diferentes objetos, uno, dos, tres, cuatro, que van a estar ocupando ese lugar momentáneamente, ¿sí? Por ejemplo, Freud llamaba a esta producción, en los sueños particularmente, le decía, procesos de condensación y desplazamiento, ¿sí? O sea, ciertos objetos que de alguna manera condensan, como se supone, ¿no? Como toda esta, digamos, al, al objeto del deseo, o ciertos objetos que lo representan porque, porque de manera, este, lo, lo recuerdan a ese otro objeto, ¿sí? Un vestido que, 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 que quieres comprar, pero porque te recuerda a, este, cierta persona que, a su vez, te recuerda a la experiencia materna de sentirte completo, y así, con una cadena significante, le diría Lacan, ¿no? Este, y entonces Lacan esa relación la llama, eh, metáfora, metonímica, ¿sí? Hay, en el deseo siempre se operan unas relaciones metafóricas y metonímicas para tratar de, este, encarnar en ciertos objetos del mundo existentes, objetos en el sentido amplio del término, ¿no? Una persona es un objeto de deseo, ¿sí? Una idea, también. Entonces, pero, pero nunca son sinónimos de este objeto perdido y nunca alcanzable, por así decirlo. Mitológico. Mitológico, de algún modo, ¿sí? Entonces, y por eso, por ejemplo, Freud habla de objetos parciales, porque no, nunca es el objeto, siempre son como cachitos, ¿sí? Que nunca, nunca completan, ahorita veis que nos metemos con el grafo del deseo, ya lo sé. La, 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 la manera en que articula Lacan en un seminario al deseo es con esta operación, matematización. De Geiger, ¿no? ¿Ah? Es como de Geiger, ¿has visto los dibujos de Geiger? No. No, no lo conozco. Es como un Geiger. Como una nave espacial. Ah, ya, sí, sí, el de Alien. Sí, 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 sí. Sí, él diseñó alguien, ¿verdad? Sí. Sí, cuando no hacía, cuando no dependían tanto de la pantalla verde, de los efectos especiales, el vato realmente construía las, este, los escenarios, la vecina, sí, todo lo, todo se va a ver todo. Tiene un bar en su mesa, con todo eso, sí. Fíjate que ahorita que decías eso de lo que no hay objeto de satisfacción, cuando alguien que dice esta onda de que no, que no ha contribuido nada, que no inventó nada de sus avances de la sexualidad, yo pensé que sí, o cosas que no se le han dicho, y la más importante es esa, no hay objeto de satisfacción, ¿no? Es lo primero que dice, que dice Freud en tres ensayos para una teoría sexual, y no hay un objeto que te complete, no hay un objeto, ni una mujer para un hombre, ni un hombre para una mujer, ni ningún objeto que venga a llenar el vacío, y entonces que quedes como en la perfección, ¿no? Y que te gole la falta, eso no existe, y eso es un error. Sin todo este aparato, porque tú lacaniano, ¿no? Él lo piensa más en términos de la sexualidad, que Aleca lo pone bien bonito porque dice cómo a partir de las aberraciones sexuales, nos muestra cómo no hay nada normal en la sexualidad, ¿no? ¿Cuál es la normalidad? Ahí donde está el manual que dice, así va, pues sí, esa explicación es maravillosa. La normalidad llega después en una imposición social, ¿no? Sí. Siempre es variable culturalmente. O sea, con la curva normal se hace la normalidad, pero no porque sea normal, ¿no? No tiene nada de normal. Es como una forma de domesticación, pero posterior. Sí, exacto. Que va cambiando por el tiempo. Eso es cierto. Sí, yo lo que agregaría para hacer esta parte es que... Yo no coincido con eso. Domesticación, solo por eso. A ver. Yo pienso que hay estados de completud, al menos... Parciales. Parciales. Pero aquí hablamos de eso. Pero es que es otra lectura, es otro paradigma. Hay muchísimas otras escuelas, muchísimos otros pensadores que no se conforman con esto. Sí, yo creo que Lacan estaría un poco de acuerdo con eso. Eso le llama goce, ¿sí? Como esta experiencia parcial, momentánea, de completud. Ese es el nombre que le pone. O sea, cuando crees que ya estás, este, digamos, obedeciendo al gran otro, le diríamos esto. Como al iluminado budista, pues. El iluminado budista, sí. Quizá para desconstruir un poco aquí, este, y dándole otra línea, esto, ¿qué puedes decir que tiene que ver con el capitalismo? O sea, desde aquí viene toda la cuestión de la mercadotecnia, de... No, de la... No, no, no. De la... Sí, no, pues está ahí. De fetiche de la mercadilla. Sí, de la comerciación. Definitivamente, yo hace ratito me sentía tentado a establecer un paralelo, a trazar un paralelo entre la sexualidad y la economía, en el sentido de que en la economía siempre hablamos de un excedente. La economía no se reduce, digamos, a las prácticas concretas de intercambio educativo. Siempre es una entidad omnipresente, omnipotente. Y la sexualidad, digamos, que comparte con la economía esa misma característica, ¿no? En el sentido de que si tomamos esas dos y las aplicamos a la pregunta que ustedes, o a la observación que acaba de hacer, prácticamente sexualidad y economía dominan, pues, todo el horizonte de la actividad y toda la práctica dentro del capitalismo. Como, no únicamente dentro del tardío, ¿no? O sea, en el sentido, por ejemplo, esta cita que le gusta poner mucho, que el imperativo del capitalismo es... ¿Es ese? ¿San yo? Definitivamente. Pues es eso, ¿no? Es eso, coge, consume, lo que sea, ¿no? Cualquier cosa que te permita llenar ese vacío de forma parcial, de forma temporal, de forma pasajera, ¿no? Pero la cuestión es que el... O sea, esa falta como tal va a estar en una forma permanente, ¿no? O sea, a eso se refiere por la metonía. Entonces, es elusiva de forma permanente. Es... Nunca hay la satisfacción plena, ¿no? ¿Unattainable? ¿Cómo se dice en español? ¿Unattainable? ¿Inconseguible? ¿Inastiquible? 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 Hay una revistita canadiense que se llama Ad Busters. Sí. Que bueno, de revistita no tiene nada, es una revista. Sí, sí, sí. ¿Se llama cómo? Ad Busters. Ah, sí. Ad, de anuncio, Busters. Ad Busters. Y esa revista tiene un articulillo cortitito que dice que el objeto así existe. Se llama Coca-Cola. Ahora te queda muy claro que si lo que baila te supone el capitalismo. Ahí si lo encuentro, se lo van a rellorar. Y el eslogan de Coca-Cola es Enjoy. Enjoy, claro. Exacto. Y podemos decir que el eslogan de Coca-Cola condensa toda esa paracenal o esa mercadotecnia o toda esa ideología, por utilizar un término más fina. No, pero no es curioso que los colores de Coca-Cola son socialistas. No, no sé si habría un paralelismo ahí. No, pero el rojo tiene otro significado. A niveles de... Sí, el rojo es lo primero que me escucha donde volteas. No, bueno, porque también ópticamente es de los que tienen el espectro más amplio. O sea, es más maya que el más llamativo. Sí, puede tener muchas cargas eslánticas. Y fíjate que se puede problematizar más si pensamos que hay una máxima proidiana que dice que el superyo te ordena gozar. Entonces es una puta orden y los mercadólogos lo saben. Están muy bien las cosas. Entonces, eat popcorn. Toma Coca-Cola. Te dan órdenes. Es directito. Te llegan directito. Te dicen cómo gozar. ¿Qué compañía utiliza esta? No, no sé. Deepwell. Vive bien. Es que te ponen una expectativa tan alta. Además de por el tipo de... ¿No te acuerdas? No sé. Deepwell. Ajá. Que los... Los... Acuerdo la demanda que tuvieron. ¿Ah, sí? Sí. Es que se pusieron... Deepwell en Prosper y los demandaron. Ah, sí. Es... Se llama... Se llama... Talito a la demanda. ¿Cuál es el giro de la empresa? Es médica. Es... ¿Es medlife? No, es el giro de seguridad. Es... 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 Spicer. No, la que está aquí en... Saldría aquí en Chula. Este en el 65 tiene una decisión. Sí. Inmediato... La palma y... Pero ahí queda claro que no hay diferencia entre publicidad y propaganda, ¿no? Ajá. La misma cosa. Ajá. Que hace como... Dinamiza toda esta relación con el objeto y demás. Para... Para Lacan sí hay una distinción. Lo hemos estado discutiendo también porque luego es medio problemática. Este... Entre deseo y goce. Goce, este término, no es freudiano, ¿no? Este lo agrega... Lo agrega Lacan. El Yusanz famoso. Aunque fíjate que tengo citas de Freud donde habla de goce masoquista y es perfectamente ubicado, ¿eh? En Freud. Ajá. Sí, el goce masoquista. Pero a veces pareciera como más una coincidencia. Sí. Ajá. Que pudo haber dicho deseo y no se sentía tan forzado. Pero para Lacan parece que sí hay una distinción importante porque el goce está obedeciendo. ¿Sí? Sí. El goce es el que opera... Es el que opera en... A partir de una... De un imperativo. ¿Sí? De hecho por eso de manera como medio irónica, problemática, uno de los ensayos conocidos de Lacan es este Kant con Sade. Sí. Porque Kant habla del imperativo categórico de la ética y Sade habla del goza. ¿Sí? Sí. Entonces es como no es ninguna coincidencia porque el super yo tiene el imperativo de gozar. Goza. Entonces, ¿qué pasa en el goce? Hace que el sujeto desaparezca. Porque el que opera ahí es la obediencia. ¿De quién? De lo que Lacan llama un gran otro. Sí. ¿Sí? Entonces hay un otro que goza, no es yo que gozo. ¿Sí? Cuando por ejemplo Sade se clava con cierto número de cuerpos, cierto número de latigazos, cierto número de no sé qué y no pueden ser otros, es porque está obedeciendo. No puedo no hacerlo. ¿Sí? Tienen que ser ese número, tienen que ser esos latigazos. Entonces hay una obediencia super yoica. Esa es como la paradoja con este super yo más proidiano que se supone que es así, que es como el de la reserva moral, ¿no? El que te dice que Pepe el Grillo, ¿no? En el super yo lacaniano es muy evidente que es esta entidad muy obscena, ¿no? Diría Gilles, que te ordena a gozar. Y el deseo, ¿no? El deseo, digamos, persiste a pesar de que el otro no lo quiera. ¿Sí? Es donde el sujeto se ve involucrado directamente. Es lo voy a hacer, no porque tengo que hacerlo, sino porque a pesar de que no lo tengo que hacer, lo voy a hacer. Aunque ahí entra el concepto de que hablaba Carla hace rato, que es todo un problema, que tiene que ver con la voluntad, porque la voluntad sabe dónde está, en decir, no lo voy a hacer. ¿En el hombrero? No lo voy a hacer, no me voy a dar permiso. Entonces sí hay voluntad. No puedes tener la voluntad de decidir qué desea, pero sí puedes decidir acceder o no acceder a tu deseo. O sea, dale, échense, pues. Ahí está la voluntad. Si hay voluntad, pues, lo problemático es lo otro. Llega en segundo plano. De hecho, leí un poquito de la libertad. Me gustó mucho. Está muy padre. Es el segundo ensayo. ¿Es una voluntad de renuncia o de la delegación? Pues sí, de renuncia. Pues decir sí o no. ¿La elección? Decir sí o no, por lo menos, ¿no? O el famoso Erra de Ernat. En donde ahí tú, no, existes, apareces. Entonces, pues, sin obedecer al otro. Que eso es el goce. Y para conectarlo, pues, con el comentario del capitalismo, es que el capitalismo opera en el goce, no en el deseo. En todo caso, podríamos pensar que el deseo podría poner en jaque como el sistema capitalista. Y es la cuesta de leyes, ¿no? Prácticamente. Pero, no sé, fíjate. Sí, porque más bien el deseo lo piensa como político. Entonces, puede ser apropiado por el capitalismo, las máquinas capitalistas. Pero siempre está buscando como la forma de desestabilizar algo así como las estructuras que permiten que el deseo circule de forma como controlada, regular, administrada. Y la idea es como de desbordar todos esos canales ya previamente establecidos, hasta en todo el kilómetro 3, y lo empiezas hacia otro, no sé si, a otra dirección. Ajá, 3. No detenidas por el sistema. Que escape por control a... Perdón, que escape por... Que escape por completo el control del sistema. No es una idea. En cierto sentido, a veces Gijek, por ejemplo, habla del acto, como este momento de intervención política, ¿no? De decir, como, bueno, el sistema me dice, enjoy Coca-Cola, compra esto, pero llega un momento donde dices, como que aparece un acto que parecía imposible para el estado de las cosas. No estaba como previamente establecido dentro de las opciones. Entonces, llega así como a irrompir, que se parece, pues, al concepto de acontecimiento para mí. Que rompe con la inercia. Ajá, sí. El concepto de acto es el clave aquí en el sentido político, este, o sea, es el que interviene en la supuesta, este, obediencia de escoge de estos productos. Y que eso es precisamente lo que tendríamos que tener presente para invocarlo. dentro de nuestra vida, o sea, vivir por acto. No, pero porque el acto lo ubicas como dentro de la dimensión ética. Vivir por acto como resistencia política. Sí, sí, es una categoría ético-política. Este, lo llegó a mencionar en nuestro primer curso que fue sobre las Torres Gemelas. Sí. Revisamos un texto que es el Bienvenidos al Desierto de lo Real, y hablaba del acto. Cuando se supone que no tienes opción, tienes que hacerte una opción. Es como la libertad, ¿no? O sea, la causa. Habla, no sé si llegaste a esa parte del ensayo. Dice, la libertad está relacionada a la causa, pero no en el sentido del, como, como causístico, causal, en el sentido de causa, efecto, efecto. No, es como la agencia de los estudios culturales. Pues, pues sí, pero bueno, ahí los rellenas de otras connotaciones, pero aquí más bien es como, como esta, saber que no puedes no hacer eso que, o sea, que vas a hacer. O sea, le agregas ese doble no y... Es que es algo bien sencillo. No es, no es quiero yo esto, sino no podría no hacerlo. Es que es algo bien sencillo. Es algo bien sencillo. Yo creo que lo sobredimensionamos demasiado. Es un carruaje. Tú decides si el carruaje te arrastra y te lleva así, como si él fuera tu amo, o tú manejas el carruaje, punto. Y eso tiene bastantes implicaciones, tanto mentales, emocionales, cognitivas, y en el acto de nombrar las cosas. Esa metáfora la pone Freud, pero justamente para saber cómo no estamos tomando las decisiones. Entonces, creemos que hagas. Y el caballo es el que está llevando la decisión. Es que si hay una parte que, si tú no te das cuenta, pero... Tienes inteligencia para llegar a ese momento en el que tú decides. Tienes que estar socialmente primero. Es que hay voluntad creadora. O sea, no somos súbditos al 100%. Pero el problema es saber quién es ese somos. El momento es reconocerlo. Digamos que unos son más que otros. Sí. Nosotros somos en la misma medida. Sí, claro. Pero el meollo del asunto es precisamente decir, si hay un carruaje desbocado por ahí que se puede apoderar de ti y dirigirte, pero también tienes esta opción de tú nombrarte a ti mismo como individuo, sujeto, o tú quieras, y tú mandas. El chofer de tu camión. El chofer de tu camión. Pero ahí... Pero estás condicionado también a la operación del camión. No tanto que estés condicionado, sino a mí me gusta como la pone Foucault, porque él habla de un riesgo, entonces. Entonces, ese actuar implica un riesgo. Pero estás en el consigno. ¿Alguien sabe cómo se llama una filósofa que tiene un libro que se llama El Ojo del Riesgo? Una francesa que de hecho ella escribía mucho sobre el riesgo. Y ella falleció, arriesgando su vida para salvar a alguien que se estaba ahogando. Sí, supe la noticia, pero no la conocía. No, no quiere alisgar. Nosotros lo provocamos absolutamente todo. No existe nada contingente. Pues si no lo crees, la contingencia va a tomar control sobre ti. Para nada. Entonces sí existe la contingencia. No, porque por ejemplo, mira, en el modelo espinozista, puedes decir, la contingencia es simplemente producto de mi falta de capacidad para poder penetrar en las causas. O sea, en una... Una cadena causal. Sí, la cadena causal. O sea, mi capacidad cognitiva, intelectual, me permite acceder hasta esta parte de la cadena causal, pero no me permite ir más atrás de esta. ¿No entiendes? O sea, no puedo llegar directamente hasta Dios, hasta la sustancia. Y ver entonces cómo se desarrolla. Pues es que para eso estás aquí. Bueno, para eso estamos aquí. Sí, porque en estos autores sí hay una contingencia y ese es el problema. Que la cadena causal no es suficiente. Sí, que el mundo está constituido de manera inconsistente y por lo tanto la cadena causal de repente se interrumpe. ¿Sí? O sea, y entonces entra esta posibilidad de intervenir, de hacer lo imposible. Es un milagro. 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 Sí. Sí. Entonces, pero sí, la cuestión aquí creo que la diferencia clave es como el peso del yo y la voluntad. Freud es muy pequeño en comparación con como la fuerza que tiene lo inconsciente. Termina, de hecho, Lacan, no sé si Freud o Lacan lo llaman como el yo, termina siendo como la servidumbre o algo así, no sé qué palabra utiliza, del ello. Freud habla así. Sí, lo pone así, ¿verdad? Entonces, ahí está, ahí está como relación jerárquica, digamos, en un segundo momento y decidimos si no, si se diera al deseo o no, pero no lo decidimos al deseo. O sea, siempre está como operando. No, se fue muy claro, donde era ello, yo, a, de, al, de. Sí, eso está dentro de los libros de GX en el principio. Sí, como frase nazi, ¿no? Ajá. El trabajo te liberará. Es un milagro. Sí. Pues sí, hay diferencias. Pero la clave, pues, que es que las diferencias vienen, al menos, como cascada desde un orden ontológico, ¿no? O sea, que estamos entendiendo como la realidad, ¿sí? O sea, si es plena o no es plena, si es inconsistente o no, si está plagada de entes, cada uno no reductible al otro, o todo es una expresión de otro. Es que todo está ahí, mezclado a un gran enjambre, pero tú decides dónde está tu focus. Sí, lo pienso. Sí, lo pienso. Sí, lo pienso. Sí, lo pienso. Sí. No, no está ahí. ¿Viste a la Pukavis? Es una película que es como comedia, pero se trata de si el universo es un caos, es un desmadre, o si es como una cosa organizada, donde por aquí pasa una cosa, está muy suave. Muy divertida. ¿De quién es? ¿Cómo se llama? I heart, de hecho, porque lo pone de corazón. Entonces, cuando la encuentras en imd.com es I heart Kukavis, no I love, porque es el corazón. No, no hay una aclaración, si no, no va a dar nada. Sí. O sea que, ¿tú sí la viste? Sí, hace mucho. Te gusta. Hace mucho la idea, así no va a ver. De verdad, como que tengo las… Muchísimo. I heart, heart Kukavis. Sale, sale, sale este, el que sale en las películas de Wes Anderson, las primeritas. Yo no me acuerdo como se llama Naomi Watts Ah no me acordaba Una francesa La del piano Saben muchos actores famosos ¿Cómo? No No sé Tampoco sé como que no es conci Hay un ejemplo que tal vez convenga Ponerlo de una vez para hablar de esta cuestión De la inconsistencia del mundo Que como ven es el punto de partida de todos sus autores Un ejemplo que pone Gigi Que él saca de otro autor que está explicando A la física cuántica El argumento Bueno ya tal vez conocen un poquito Esto del problema que se introdujo Con la física cuántica Porque una vez que se revisa el mundo subatómico Se encuentra con La física se encuentra Con un montón de fenómenos Que no puede explicar Bajo las leyes Del mundo Digamos Mecánico No subatómico No sé como llamarlo Pero Este De la gravedad De la De los objetos No pueden Ocupar el mismo espacio Y estas cosas Sí El macro ¿Cómo el? ¿Macroatómico? El macro El paradigma mecánico Pero también es una mecánica cuántica Entonces no sé No sé cómo llamarle eso ¿Sí? ¿Sí? La mecánica cuántica Sí O sea Mecánica newtoniana Y la cuántica Pero las dos son mecánicas Que supuestamente era una especie de contradicción A apelar al término de mecánica Cuando se habla de ¿Qué es lo académico? No El sentido No El sentido propio académico Está bien Sí 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 Yo también Pero sí Después me di cuenta Pero para no meternos en broncas Había fenómenos que no operaban en el mundo real ¿No? Este Digo real Que cuando vemos y demás ¿No? Este Que no Que había fenómenos que no Que no podíamos explicar Entonces Y seguimos sin explicar varios de ellos Entonces el El argumento era Si Este Digamos Era un problema Epistemológico O ontológico ¿No? O sea Si nosotros no tenemos las herramientas O la teoría Para darle Dar cuenta de esos fenómenos O los fenómenos tenían un caos Que ni siquiera podía ser regido Por leyes establecidas Entonces Esta segunda posibilidad La explica Un tipo Yo no me acuerdo quién era Pero Que hace un libro sobre física cuántica Dice Es como los videojuegos ¿Sí? Que 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 Los personajes Andan por el mundo Pero si Digamos Siguen las reglas del juego Tu andar por el mundo es O sea Tiene sentido ¿No? Y está lleno El lugar El camino Que recorres Y demás Pero si Divagas Y vas por Lugares donde supone Que no tenías que ir En el videojuego Te topas con paredes Que no son paredes Sino que son como Una mancha ahí verde Que supone que era No avanza el videojuego Entonces está incompleto La programación Está incompleta ¿Sí? Entonces este teórico Decía que Así funciona El nivel subatómico O sea El asunto es como Si Dios hubiera Programado el mundo Pero dijo Es que los humanos Han de ser como Tan Tan flojos O tan Tontos Que no van a llegar A este mundo Entonces para qué El mundo subatómico Entonces para qué Lo programa Entonces quedó como ahí Desprogramado Esa parte Entonces cuando nos topamos Con eso es como Si hubiéramos sido Más inteligentes De lo que Dios Hubiera pensado Queremos averiguarlo Y resulta que no Tiene regularidades ¿No? Y lo que dicen Pues sí Pero el argumento De Gijek Es que simplemente No hay regularidad ¿Sí? O sea Que al menos su apuesta Es que justamente El mundo es inconsistente ¿Sí? Este Y entonces El argumento de Gijek Es que Tenemos que Seguir ese Como metáfora Como clave ontológica Pero sin Dios ¿Cómo pensar Un mundo incompleto Pero no porque Dios no lo terminó Sino porque el mundo Como tal Es incompleto Es una posición Materialista Pero no en el materialismo Desde la anda No en el realismo De los realismos Especulativos Es un mundo Inconsistente Pero no por La explicación De este Como gran otro En el sentido Lacañano ¿No? Que tenía que tener La garantía De cómo funcionaba El mundo Y no la tiene Una de las diferencias Más fuertes Entre la mecánica cuántica Y la Antitermina Es el tiempo Pues no En la cuántica El tiempo No es como Contivo Como lo tuvimos Nosotros Y eso Sin embargo Si lo saben No lo han Sí Porque no tenemos La capacidad Técnica Para Pero ya se sabe Hay un dilema Ahí en la física Cuántica Que Jijek Rescata Que es el De la Indeterminación Creo que le llaman Este Que no se puede Determinar al mismo Tiempo La posición Y la velocidad De una partícula Suatómica Se llama El principio De incertidumbre De Heisenberg Ah Ok Heisenberg Y el problema De Heisenberg Según Jijek Era que Atribuía La La incertidumbre A la A la epistemología No tenemos Las herramientas Para Pero luego Llegó un segundo La verdad no me acuerdo Si era Mills Creo que era Mills Borg Que decía El problema Es que la realidad Misma Está indeterminada No es un problema Epistemológico Entonces Dice Jijek Este compas El bueno O sea Porque el problema Es ontológico No es epistemológico ¿Sabes que Heisenberg Tiene un libro De Profecciones filosóficas? Ah No sabe ¿Quién sabe Si lo le dio El día O lo más Dentro Wikipede A lo mejor Si luego Pasa eso Con Jijek Hay que mandar En su lista De referencia Hay que mandar En Quint Pero habría que ver También Qué dice Ese libro Filosofía Porque a lo mejor Simplemente Para decir lo mismo El problema Es epistemológico Pero bueno Ahí Quería subrayar Esa parte Porque es la que va A permear En todas estas sesiones Como su punto De partida Básico La cuestión Ontológica Entonces Es como Un poco Por eso Sentía que eso Del existencialismo Estructuralista Como que no Cuajaba muy bien Porque como que No hablaba muy claramente De la cuestión Ontológica Ninguna de las dos Palabras Creo que Lo refería Pero la cuestión Del materialismo Dialéctico Creo que me gusta más Como para definir Su posición Ontológica En el mundo Que no coincide Consigo mismo Y por lo tanto Entra en un proceso Dialéctico Lo dejamos aquí Pues Nos vemos La siguiente semana Con el texto De Alenka Zupanchich